¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día hoy? ¡Hola! Bienvenidos. ¿Quién va conectando, porfa? Salúdenme. ¿Cómo van? ¡Hola! ¡Hola! Recuerden comenzar a dar like, 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 para que comiencen a llegar a todas. ¡Hola, Jessica! Bienvenida. ¡Súper! ¿Ya muy bien? ¿Y ustedes qué tal? ¡Hola, Rosy! Un abrazo hasta México. No se les olvide de los likes, los likes me ayudan un montón. Alexa, Mona, ¿quién más está por acá? ¡Hola! Cuanto más me gustos tengas, más espectadores atraerás. Dice, ¡Hola, Adri! Compartir, compartir. Vamos a compartir. Salí a compartir y no me dejo. ¿Qué tal? ¿Cómo va su día? Yo estoy contenta. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién me dice por qué? ¡Hola, Luisa! Hola, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque sí, me fue muy bien en mi clase de conducción. Fui aprobada. Estilo Beauty, muchas gracias. Fui aprobada y estoy muy contenta. ¿Cómo que es? Buenas tardes. Hola, Moni, ¿cómo vas? Me acordé de ti porque acabo de almorzar. O sea, así estaba... Llegué hace 10 minutos y me embutí mi almuerzo. Y ya, me sentí. Muchas gracias. Ahora, bueno, espero ahora que pasen como unos certificados y varias cosas. Y eso. Buenas tardes. H, eso se sabía. Tú eres pila. Pila. Ay, muchas gracias. Una nueva conductora para Bogotá. Aunque mi espacio de trabajo, de manejo, yo creo que va a ser como Bogotá. Vamos a ver. Pero espero ser prudente. Bueno, yo soy muy prudente en la moto. Muy, muy prudente. Velocidad, todo. Yo soy súper prudente. H, yo te gané. Hoy almorcé hace 20 minutos. Me ganaste almorzando porque llegué así como... A las... No, es que me pasó. Me fui al banco. Dije, tenía que hacer vueltas adultas, así, de esas de banco, aburridas. Y llegué a la una de la tarde al banco. No, mentiras. A la... Estoy diciendo mentiras. Una y cincuenta y ocho, de hecho. Una y cincuenta y cuatro. Pedí la cita. A la una y cincuenta y ocho, entré al banco. Y salí a las tres y media. Tres y media del banco. No me habían... Hola, Berenice, cambiaste tu fotito. No me atend... O sea, seguía yo. Pero ya, era como si yo no me venía ya. No podía estar conectada a esta hora. Entonces fue como seguía yo y había... Todos los asesores estaban ocupados. Así que me iba a demorar mínimo una media hora más. Así que era imposible para mí. Entonces estaba así como seguía yo y no pude. No pude hacer la vuelta al banco. Qué rabia. O sea, duré allá mucho tiempo. Hora y media y no hice nada. Estoy esperando que se conecten mis compañeras. Pero no sé. Dijimos que se conectaban a las cuatro. Hola, ¿cómo van? Bienvenidas, bienvenidas. Oli. Sí, soy una nueva conductor... Ah, gracias. Soy una nueva conductora. Hoy fue muy chévere. Hoy me gustó mucho mi... O sea, llegué a un punto donde el primer día yo estaba muerta del susto. Pero los profesores que me tocaron, al menos... Como que fue como... Hágale, usted puede. Usted puede. Entonces fue súper chévere la experiencia. Aprendí muchas cosas. Sobre todo como a tener seguridad más que cualquier cosa. Hola, Lima. Hola, Lau. ¿Qué hacemos? ¿Te conectas desde tu cuenta? Ay, ¿qué es eso, Berenice? Qué chévere. Ah, tenemos nuevas cositas. Uy. Qué bonito. ¿Cómo hacemos? Nuestro... Nuestro objetivo. Estamos así como... Como que lo planeamos tan bien, que no planeamos nada. No sé si al fin Diana se va a conectar. Es que no supe. No supe qué pasó. ¿En qué quedamos? Porque, bueno, lo otro es que te conectes. Comienzas a recibir gente y luego, pues, nos unimos. Pero, ¿qué hacemos? Porque necesitamos a Diana. No sabemos si al fin se va a conectar o no. Y vos, muchas gracias. Lima, Oli. Acá tengo... Ah, bueno. Ahí hablamos chiquito. Hola. Ay, yo. Hola. ¿Cómo vas? Hola, hola a todas. Espera, me pongo audífonos porque es que se escucha y de pronto se escucha doble. Ahí está, Dianis. Dice que hagamos batalla para que no se vea chiquitica, pero pues es que voy a invitarle y organizamos. A ver qué se nos ocurre. Bueno, ¿qué hacemos? No escucha, no hay audio, no hay audio. Hola. No sé. Hola. ¿Se me oye? Sí, yo las escucho. Yo te escucho. Hola. Hola, Dianis. ¿Cómo están? Súper. Hola, Liz. Déjame pongo la cámara. ¿Qué hacemos? Teníamos un plan. Mirando, ¿qué hacemos? El plan se trastocó de repente y... No sé qué hacemos. Sí, no sé. ¿Cómo lo planeamos? Porque, bueno, a ver, les resumimos. Nuestro objetivo era hacer una batalla dos y dos. Dos haciendo stamping, dos haciendo manualizada. Pero Andrea, que era nuestra cuarta integrante, solo puede... ¿Después de qué horas dijo? ¿De las seis? ¿Cinco y media? Que salía de cinco a cinco y media o seis, algo así. Sí, entonces nos trastocó el tiempo, el horario. Y habíamos dicho con Diana que voy a las cuatro para tener todo el tiempo. Hace ocho días tuve un live de casi cinco horas. Justo por eso. Entonces dijimos, comencemos más temprano para que no tengamos que hacer un live tan largo. Pero entonces, no sé si podríamos comenzar a hacer el ejercicio que tenemos planeado. Y luego hacemos batalla con una y luego con la otra. No sé, se me ocurre. Puede ser. Es que sí, no sé si las tres al tiempo podamos hacer batalla. Yo nunca he visto. Lo intentamos y si no lo logramos, o nos quedamos así o nos vamos a... O intercalamos. Igual sí creo que yo he visto en vivos donde se conectan tres personas, cuatro, cinco, bueno, muchas. Y se ve uno más grande, como si... ¿Te acuerdas cuando tú y yo hicimos batalla? Que hasta que no le demos a iniciar batalla no empieza. Creo que ahí podríamos estar las tres al tiempo. Listo, intentémoslo, pero tendrían que estar en este momento conectadas las dos. Sí, entonces ya me voy a empezar en vivo. Listo, vayan, ve de Anis y miramos, probemos. Dale, dale. Dale, entonces sigamos en nuestro experimento. Todavía seguimos aprendiendo de TikTok. Díganme si me están viendo bien. Sí. Comenten, comenten. No las vi saludando a ellas dos. ¿Qué pasó? Hola, Janet. Hola, Lady. ¿Me ven perfecto? Ah, listo. Muy bien. Hola, Jess y Bon. Gracias. A ver, entonces yo voy a estar pendiente aquí que ellas se conecten. Hoy habrá batalla. Sí, eso sería la... Es que es lo que no sabemos cómo lo vamos a hacer porque somos tres. No sé si podemos hacer batalla las tres. Entonces, ¿no te daba el audio? Qué raro. Bueno, yo voy a esperar a que se conecten. ¿No se escucha nada? ¿En este momento no me escuchas? Yo hago aros como los que traes. Ay, sí, son muy lindos. Qué lindo. Hola, pensé que era yo. Sí, ahora sí escuchan. No sé, está muy raro. Sí, me escuchan. Voy a mover mi red. A ver qué pasa. Es muy raro. Ah, bueno, sí, me están escuchando. Salgan y vuelvan a ingresar para que les vuelva el audio. Dice, buenas, hola. Ah, bueno, sí. Ya van. Se escucha perfecto. Listo, yo estoy esperando que Diana y que Laura se conecten. ¿De qué material las placas para raspar? A ver, las placas, estas son de acrílico. Nuestras placas son acrílicas. Y el raspador creo que es PVC. Es una tarjeta. Ah, ¿qué es eso? Muy chévere. Muchas gracias, Berenice. Me encantan esas animaciones. Me emocionan. Es como... Además, porque me sorprenden un resto. Lástima que no alcancé como a tomar foto ni nada. Pero me parece muy emocionante. Muchas gracias, Berenice. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigas? Amigas, amigas. Buenas tardes. Bendiciones a ti también. Bueno. Tengo por acá. Me falta Dianita. Dianis. Un poquito, es verdad. Ahora sí. Hola. Ahora sí me veo grande. Ahora sí. Nuestra Laura grande. Invita a un anfitrión. Mira que sí puedo... Ah, bueno. Me están diciendo que te invite a batalla. Pero esperemos a Diana y que Diana no se ha conectado. Diana, sí. Diana no ha empezado en vivo. Bueno, yo no sé es qué tema vamos a hacer. La idea es irme con las uñas bonitas para mañana. Porque, pues, tengo esta mano en una recocha, Tena. Entonces... Yo también. No sé. ¿Estás igual? Sí. Estás igual. De hecho, me voy a ir quitando el... El esmante. Sí, eso iba a hacer yo. Mientras echamos rulo. Mientras invitamos mañana al evento. Tenemos un evento bien chévere. Tenemos un evento que volvimos organizando ya hace ratito. Es nuestra segunda edición. La segunda edición de la venta. La segunda edición. Sí. Súper. Sí. Es presencial. Pues yo... Sí. No, no, no. Dale, dale. Es presencial y es en Bogotá. Entonces, es súper importante que estén ahí como pendientes. Es porque muchas es como... ¿En qué ciudad están? Yo quiero ir, pero estoy en Cali. Y es como... No. Es de verdad. Mañana, así... Pues como... Mañana en Bogotá, a las 10 de la mañana, de 10 a 1, vamos a estar vendiendo muchos de nuestros productos que ya no estamos usando. Tengo esmaltes. Entonces, tú también tienes esmaltes que de pronto tienen un solo uso o incluso nuevos. Sí. O tal vez un poco más de uso, pero pues, por ejemplo, yo tengo esmaltes de 1.000 y 2.500. O sea, creo que ese es mi rango. Va a ser como de... Yo sí voy a hacer combos. O sea, compra 5 por 5.000 y 5 por 10.000. Ese es como mi... Pues yo no sé. Yo siento que la mayoría de los míos, lo que tú estabas diciendo justo, están nuevos. O sea, yo los probé para tal vez como un video para YouTube y como que, ¡ay, miren el color! Pero finalmente, ahí, o sea, ahí se quedaron. ¡Hola! ¡Holi! Ya, perdón. Es que estaba listando pedidos, entonces me tocó correr. Correr. Yo también acabo de llegar de hacer vueltas adultas y de mi clase de conducción y me tocó almorzar en 5 minutos. Por Dios. ¿Y cómo te fue? Aprobé. Tu última clase. Cantemos, no pongamos sonido de júbilo. ¿Cómo te fue? Excelente. Aprobé. Me felicitaron. Bueno, vamos a ver si ya cuando tenga el carro, o sea, cuando maneje el carro. El carro ya está, pero no lo manejo. Vamos a ver. Mira, tienes lo más importante que es el carro. Sí. Y la técnica. Y la técnica. Bueno, me falta la práctica, 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 porque en la vida real yo creo que es completamente distinto. Pero vamos a ver. Es verdad. Pero me gustó. Acabo de llegar. Está bien. La notificación de que Dianis está en vivo. Acabo de llegar ahí. Tarde. Un poco tarde. Les iba a decir que lo, o sea, yo no sé, ustedes manejan, manejan carro. Yo no, no sé manejar, aún no. Uno tiene miedo y realmente, yo tenía mucho miedo de aprender a manejar. Sí, a mí me da pánico. Yo tengo miedo. Yo tenía mucho miedo. Total. Y realmente, pues, obviamente depende mucho de los instructores, pero pues te dan el nivel de confianza y no es tan grave. O sea, ya tienes la técnica, es como con el stamping, tienes la, tú lo puedes describir como sí, raspar, no sé qué, pero hacerlo pues obviamente requiere la práctica y me parece que está, pues me dieron el nivel de confianza y está bien interesante, o sea, así que las animo. Sí, yo sí quiero. Sí quiero, solo que es que yo en donde vivo actualmente no hay espacio para carros y yo sé que si yo hago el curso y pasan tres años y no manejo, no nada, pues da la misma. O sea, quiero como tener el carro incluso antes de aprender. O sea, ¿de qué te obliga, no? O sea, como que tú dices, sí, me toca. Sí. Dice Caro aquí, es que no manejo ni a mi marido. Voy a estar manejando yo carro. Sí, bueno, así es. Sí, eso es importante, tener el carro, porque si luego uno deja de practicar, no. Es duro. De hecho, me pasaba que de un carro al otro y adaptarse al vehículo es distinto. O sea, todos son distintos. Entonces, imagínate uno dejar de manejar y volverlo a retomar, sí debe ser. No. Sí, es mejor tenerlo. Y hacer el curso, a mí se me hizo eterno. Donde lo hice fue muy bueno, muy amables, todo fue lo mejor. El profesor de teoría fue magnífico, porque las clases de teoría, pues uno las tiene muy y como que aburrido. Las clases eran muy buenas, todo, pero se me hizo que llevo todo el año en las clases. Es que como para cuándo, la graduación. Todavía no, se me falta el 3, se me dan el certificado y luego pedir la cita al RUND. O sea, falta todavía un montón y es como que llevo mucho tiempo, no sé ni cuánto ya, pero como dos meses haciendo todo. Entonces, sí se me duele. Eso sí. Así que les aconsejaría. Yo me estoy quitando. Sí, yo también. Diany sí se hizo manicure anoche. Sí, sí. Tú las tienes pintadas. Ah, tú ya las tienes arreglas también. Sí, ya se ha listo. Sí, yo noche a once, que tenía cosas que hacer. Yo trasnoche un poquito, pero ya me dejó las manos listas. Sí, sí, yo no, pues, yo me hice un diseño ayer, pero ya me lo quité. Tan raro. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos batalla, a ver si lo logramos. Pues ponla a ver si nos deja hacer batalla entre las tres. Invita a un edificio más para iniciar una partida. Solo, ¿qué? Sí, solo en cuatro. Los cuatro. Nos tocaría ver. ¿Quién se anima a hacer batalla con nosotras? Pero tendrían que estar en vivo. Y que puedan hacer en vivo, es que esa es la cosa. Sí. Pues eso hoy, Alexa no está. Diana no está. Andrea no puede. Sí, a mí también me pueden invitar. Dice que alguien del público. Sí, que se animen si pueden transmitir de una. Sí, ¿quién de aquí ya puede transmitir? O sea, que puede hacer en vivos. Me dice Karo que Diana está en vivo. Diana, Diana Baimoa, Diana, ¿si la han visto? Creo. Será que... ¿Será que está? O sea, otra Diana que hace uñas, dice Karo. O sea, otra Diana, no, no, Diana es de Universo. Sí, Diana Baimoa. Tocaría invitarla porque no sé. Sí, la veo en vivo. Y yo la sigo. A mí no me pareció que está en vivo. Tampoco. No, yo la sigo. No la veo. ¿Por qué la atracción es? Adriana está. ¿Qué hago? Dice reservar. No, no, Diana ya no está en vivo. No, no, no. Adriana está. Sí, ella está aquí. ¿Quién es Adriana? Es una mexicana. ¿Quién es Adriana? Ah, ok. Ah, sí, está Adriana. Invitando, invitando a extraños el que caiga. ¿Te imaginas? Pero yo a veces... Uy, a veces cuando estoy en vivo hay gente ahí que... O sea, X se pide entrar al envío. A ver si uno esté haciendo lo que sea. Yo no entiendo para qué. Le toca un... Hola, ya conoces la técnica de stamping. Más bien. Te vamos aquí las tres intensas enseñando. ¿De qué, por favor? No, a mí no me sale Diana. Diana ya no está conectada. Diana Baimoa. No, que ya no está. Sí, que ya no está. Bueno, todo intenso. Igual es como ese señor de... El señor de las propagandas de YouTube. De como usted es ciudadano colombiano y quiere la visa para migrarnos. Uy, ya me tiene harta. Yo creo que así serán con nosotras. Como conocer la técnica. Está en fin, ay ya, pase, pase. Y que somos varias los que estamos en ese mismo plan. Lo bueno es que yo siento que aquí hay tanta gente que en serio uno a veces no repite. O sea, de pronto no sale tan seguido. Sí, eso sí es verdad. Pues no sé, yo diría que la otra opción es no hacer batallas. Pero que estemos las tres pintando, pues. Sí, hagamos eso. Puede ser. Y todos nuestros espectadores vayan acá a live y nos regalan moneditas. ¿Eso? Listo, ya. Eso. Una, una, una. Una, una, una. Eso, una, 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 una. Like en un lado, like en un lado. Abracen, abracen. Y luego al otro. Y compartir en todas tres también. Y compartir. Como son las tres allá. Ajá. Total. Bueno, entonces, eh, habíamos hablado de, de Disney, ¿no? Como. Sí, algo de Disney. De Disney. Tú tienes placas, Laura. Entonces, no sé, ahí cómo hacemos. Diana, habíamos dicho que tú, tú hacías stamping, yo hacía mano alzada. Era como el lanzo de la mano alzada. Sí. Si quieres, dale de una. Yo no sé si hacer las dos. Es que yo siento que soy mala en stamping. Para hacer como muñequitos y así, siento que no. Pero bueno, ahí ya veremos qué sale. ¿De una mensada, sí? Sí, de pronto. Bueno, es que no traje casi esmaltes. No, re mal. Pero bueno, no voy a hacer lo que, lo que haya. O sea, lo que yo vea que se puede hacer. Pero sí, algo de Disney. Tú haces un mix. De una. Tú haces un mix de manzada. Hago un mix. Y lo haces un mix de manzada. Y lo haces un mix de manzada. Y lo haces un mix de manzada. Listo. Y Diana, tu estampi. Listo. Ahora. Qué personaje. Que el público nos ayude con los personajes. Dime. Me gustó el Lotso. El osito de... El osito de qué? De Toy Story. De Toy Story. Lo que sí. ¿Sí lo han visto? Lotso, uno que es morado. Sí, sí, sí. Ahorita que está en Miniso Super Full. Todo. ¿Este? ¿La U? Ese. Sí, ese me parece lindo. ¿Y así en ese... En esa figura? Dice, Caro, que eso es Pixar. ¿Pero Pixar no es de Disney? Sí, ¿no? Sí. Sí, ese. ¿Y hacemos ese específicamente? No, pues no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ese está lindo? Sí, está sencillo. Pues, ahorita yo sufriendo. Eso está fácil. No, pues para empezar, para calentar, sí siento que estoy. Listo. Yo te puedo pedir un favor. Me lo envías a Instagram. Y yo... Ay, sí, a mí también, por fin. Dices que me lo envías por correo. Porque es que... Imagínense que yo no abrí WhatsApp en el computador ni nada. Entonces, si me salgo, no sé qué pasa. Se pausa nomás. ¿Sí? Ah, bueno, no. Entonces, yo puedo mirar en WhatsApp. Pero ya vengo. Bien, tú también vas a estar mañana, ¿cierto? Sí, yo mañana voy. Va a estar Alexa, va a estar André. Alexa, no sé si vaya. Ah, no. Me dijo que de pronto no podía. Alago, al fin, ¿por dónde se lo pasaba? ¿Por Instagram o por correo, de verdad? Ya volví, ya volví. ¿Cómo ver el referente, Laura? Ya, me lo voy a enviar. O sea, ya... Perdón, me fui otra vez. Ya lo tengo ahí, me lo voy a enviar. No, de verdad, sí me lo voy a enviar al correo. Porque es que no... Igual no puedo ver Instagram desde el computador porque no tengo la cuenta ahí. Y no me acuerdo la contraseña. ¿No les pasa eso? Como que... Ya no me abren el computador. No sé por qué. Y no me acuerdo la contraseña ni nada. Entonces, ya vengo. Un minuto. Dale. Yo voy a guardar esta imagen. La señora de la masa morra. La masa morra paisa. Tiene algo que me va a tocar hacerlo en mis uñas. Mirando placas. Gracias, Carola. Tan bonita. Carola, yo creo que está... He vuelto. Entonces, adiós. Bueno. A ver, también giro por aquí. Ahí, ahí. Ya. Ok. Si se ve. Sí, sí se ve todo. Pero, ¿y le vamos a poner más cosas o solo el otro o qué? Pues yo creo que voy a hacer en la carita acá y hacer como una composición aquí. Y me toca también todo mano alzada o el resto lo puedo hacer mix. Ah, hazlo mix, hazlo mix. Sí. Yo lo voy a hacer entonces en tres uñitas acá para que sea como complementario. A ver, este bicho es como ovalado. Yo no traje ni siquiera lima y tengo esta uña toda horrible aquí. Y no encuentro limas acá. ¿Qué vamos a hacer, Leidy? Vamos a hacer a Loxo. Yo voy a hacer Loxo. Vamos a hacer a Loxo. A mano alzada. Diana va a hacer en stamping. Y Laura va a hacer mix. Ella va a ir viendo qué puedo meter de mano alzada. ¿Qué me sale? Sí. Correcto. Me preguntan que en dónde guardo las placas en un álbum familiar. Del de L'Arcity. Sí, es un álbum de fotos. Es muy bueno. Y es muy económico. Sí. Sino que siento que quedan como espichaditas. Y así son muchas. Yo les corté un... O sea, la parte de arriba le corté. Es que hace un rato... Bueno, se me partió. Entonces no las tengo ahí. Pero le corté un pedacito del bolsillito. Como... Le hice un álbum. Para que pudieran... Como entrar. Ah. Yo voy con el paso de base. Sí. Bueno. A ver, a ver, a ver. Pues si nos da el tiempo y llega Andrea, pues de pronto hacemos la batalla más tardecito. Sí. Sí, puede ser. Sí. No, yo tengo esta uña toda. Yo no sé. Esta uña está rebelde en crecimiento y se me está partiendo ahí siempre. Esto es de la otra mano. Pero ahí está. Pero ahí está. Sí, así. No sé. Como de un momento a otro. Mira, ¿se ven? Ahí. Pero como que no se rompe, sino solo está ahí como fisurada, pero no se rompe, ni se me levanta. Nada. No entiendo. ¿Te golpeas seguido con ella o algo? Yo creo que de pronto sí me golpeé con algo. No sé, pero está rebelde. Porque ya llevo harto tiempo así. ¿Te serviría el Ruber que vas a vender mañana? El que voy a sacar mañana. Cierto que sí. Aunque quiero probar. Es una que vi por ahí de más glock que Ruber. Y alguien me dijo como, no, es muy buena, no sé qué. Y yo, ah, bueno. Entonces, no sé. Porque esa Ruber que yo tengo la probé, pero yo no sé si es que no lo hice bien. Pero como que se me levantó como a los tres días. Yo creo que sí. Yo creo que no lo hice bien. Yo sabes que no he probado esto. ¿Tú ya lo probaste? No, ni lo he destapado. ¿Cómo se usará eso? Pues es como un thinking gel. ¿Pero eso seca, va a lámpara? Sí, va a lámpara. Ajá. Es como pintura acrílica, pero en gel. Cindy dice, no lo hiciste bien, Laura. Entonces mañana. Cindy, ¿por qué? Cindy, ¿no quieres hacer batalla con nosotras? No sé si ella ya pueda transmitir. Ojalá. Ah, verdad. Verdad. Verdad que uno debe tener como no sé qué cuántos seguidores. Pero mira que Ivette, Ivette tiene como 300 y ella ya puede. Pero yo creería que salgo de Europa. De pronto. También, como siempre, los europeos. Colonizando. No, mentira. Aquí dicen como, hola chicas, que es este multiuniverso tan genial. Ay, qué chévere. Qué lindo, sí. Esto podría ser la nariz. Yo ando aquí como mirando qué cosas puedo usar. No, pero que todavía no la deja. Dice. Sí. Pues ve diciéndome placas y vamos viendo entre todas que tienes ahí. Ya tengo al otro aquí. Pues para el círculo ahí, como un óvalo. Para el cuerpito, miren este. Que es así como. Ay, yo no traje eso. Te toca, Mar. Pero tengo como esta. Este. Sí, esa es más redonda. Este con tapabocos. Sí. De pronto lo pongo redondo y luego le pinto un poquito más a los lados para que se vea más. Sí. Funciona. Puede funcionar, sí. Y el tapabocas te sirve como para la trompa, como tú vas a hacer un mix. Sí, exacto. Puede funcionar. Para las orejitas, estaba mirando estas. No veo. Ah, ya vi. Yo tampoco veo. Más arriba. Eso. Verdad. Ah, eso ahí. Ah, es perfecta. Sí. ¿Esa cuál es? Y ese oso no te sirve. Es guerra de pinceles. Vamos a ver si yo la traigo. Este oso es lo que se... Ah, ya va. Básica. Ah, este. Pues es que sí es como la cara, casi que... Está cochina mi placa, pero sí. Mira, mía también. Ustedes van a acabar en dos segundos y yo acabo. Pero yo no he aplicado color ni nada, solo tengo la base. Sí. Entonces, mira, tenemos la solución en esta placa que tiene el francés, básicamente. Sí. Y lo estampas. Básicamente, ahí está y lo estampas. Si quieres, ahorita, que ya acabemos... Bueno, no. Ahorita te muestro cómo funciona la maris. Pero la verdad, esto te soluciona la vida. Realmente, esto fue un acierto gigante. Yo estoy pensando en la placa básica. Estoy haciendo la placa básica, o sea, como de inicio. Meterlo, pero no cuadrado, sino que tenga el redondez, más redondita, más pequeñita. Como de las almendradas, de las uñas almendradas. No, de la cutícula. Bueno, no sé. Ah, ok. Para el francés, sí. Sí, un francés bien así. Aquí dice la onda, kurumi. ¿Lo han hecho? ¿Kurumi? No. Ah, ese fue el que mandó a André, ¿no? Pues tengo acá, me sale kurumi. Ah, es kurumi. ¿Este no era? Ah, kurumi. ¿El que mandó a André? Sí. Pero eso es como kawaii. Es bonito. Voy a limpiar mi placa antes de que me regañen. Ayudé. Sí. No, no, acá está aquí. Están viendo aquí todos los procesos creativos para llegar a los diseños. Sí. Estamos así como... Pero se puede hacer reversa, ¿cierto? No pasa nada. Sí, claro. ¿Te acuerdas que me hizo reversa? Sí. Sí, yo pregunto por si acaso. A ver los ojitos. Porque, ¿sabes qué? Mira que este sapo es más como con la cara. Ah, bueno, es como más ovalado. Pero no sé. Me dieron ganas de ponerle estos ojitos kawaiis. Pero no, claro. ¿Alguna? Sí. Pero no, no. Me tocaría estos. Aquí tal cual están los ojos. Tienes todo ahí. Yo no traje esa placa. Es que para las que me ven, yo no estoy hoy en mi hogar de siempre. Entonces, pues me tocó así como... Yo dije, ay, voy a agarrar placas. Como que yo las miraba y dije, sí, acá hay ojos, acá hay no sé qué. Y ya. Pero la pensé. Ah, esto está bien. La pensé bien. Bueno, y Arturo. Estaba perdida en este teléfono. Ah, ya, ya. En el Android. No encuentro dónde son las fotos. Va a ir haciendo un bosque para ver si funciona. Hola, Carola. Carola dice, ya me amaré de tanto brincar por sus cuentas. Sí, divina. Paso por las tres. Gracias. Muchas gracias, chicas. Lo chévere es que no se pierden nada, entonces. Ahí nos van a acompañar. Sí, exacto. Pueden estar 15 en un lado, 15 en el otro. Ay, aquí voy a sufrir porque no tengo dilución. Ay. Rochito, ¿tú pintas con pinturas acrílicas o con esmalte? No tengo ese color. Pero, miren, esto yo lo hago con esmaltes. Ok. Lo tengo. Pero creo que lo voy a hacer con esmalte. Pero me toca es buscar dilución por esmalte. Ay, por aquí llegamos al 80% de mi objetivo de hoy. Gracias. ¿Yo cómo voy del objetivo? El mío son 50 robos. Oigan, sí, ya vamos también, ya casi llegando. Muchas gracias. Gracias. Yo voy. Sí, yo tengo cuenta. Muy bien. Muy bien. La nariz. La nariz. Creo que ya. Vamos a ver cómo sale la cuestión. Dianis ya tiene todo preparado. Yo solo me estoy pintando y ni sé qué voy a hacer, pero. O sea, sí sé, pero no sé cómo. ¿Me les puedo decir lo que he encontrado en qué placas? Con eso ya. Nos ayudas. Ojalá la haya traído. Ojalá la haya traído. ¿Qué tienes, Dianis? Entonces la carita sería esta. La voy a ponerlo ahí para que vayan viendo. La carita. Ya está. Entonces la voy a estampar. Y relleno. Espérenme. Estampador, raspador. Listo. A ver cómo sale. Es chistoso porque. Pues no son como las figuras exactas 100%. Entonces. Es un ejercicio chévere. Era lo que me pasaba hace ocho días con el Doremon. Sí. Que los cachetes. Y al final los hice con bolitas y todo. Y lo que se lo tiró siento que fue los bigotes esos. Es que quedó muy chiquitico. Es que es enano. Es muy enano. Muy, muy, muy chiquitito. Ay, ¿qué pasó con Laura? Se fue. ¿Laura? Se nos fue. A ver. Bueno, yo aquí voy a usar el magenta. Que es este mismo color del Loxo. Sí, estoy usando el mismo. No. No supe qué pasó. ¿Será que se cayó el... El internet? Y Adri nunca vio la solicitud, creo. De pronto está en vivo con... Ella se conectó también con... Otras chicas de México. De pronto. Pero no, no sé qué esté haciendo. Uy. Yo puedo verla aquí. Ah, no. Mira que trato de entrar. Ah, será por lo que yo estoy en vivo. Que no me deja. Ahora estás desde tu cuenta. En la que estás en el en vivo. Adri está. Mírala. Sí. Ah, sí está. Sí, es que ella se conecta con... Con otras chicas. Ellas son muy... No de hacer en vivo solitas. Sino en conjunto. Pues está interesante. Sí, hacen como tarde de... De amigas. No hay listas. Chévere. Listo. Mira, ese sería el cuerpito más o menos. Ya le perdí la forma. Creo que así. Sí. Sí, así. Ese sería el cuerpito. Pues toca esperar a que seque. No sé, las orejas las veo como... Un poquito chiquitas. Las de ese oso. O de pronto mira este. Ah, también. Estas son como diferentes. Como de tigre. Pero voy a probar con estas. Pero serán muy chiquitas. Porque se ve las otras. Pero a mí las intento sacar a ver. ¿Y la U? No sé. No me acepta la... La invitación. ¿Qué habrá pasado? Se salió Laura. Sí. Ah, ya volvió. Miren. Ya volví. No, se me dañó el internet. Esta casa tiene internet malo. Sí, justo. No, es que justo hoy... Hoy estoy haciendo unas cosas acá en esta casa. Entonces, no, pues yo dije, no, pues yo llevo varias cositas y todo. Pero sí que es cierto que... Pues como yo trabajo en la casa, entonces el internet de mi casa es bueno. Porque necesito que no se caiga nunca para las clases. Pero pues aquí está como regularcito, la verdad. Así les digo. Hoy pasé dos veces por tu casa. ¿Y en tu clase? Sí. Ay, tan ché. Benny, ¿cómo te fue subiendo lomas? Ahí la loma de suba. Imagínate, me metió ahí por la Boyacá y después de la subida hacia la avenida Suba, hay una que atraviesa la montaña, creo que es Calatrava, no sé. Y llega uno ahí al lado de tu casa. Básicamente, sí. Subí esa y fue como... De hecho, subí la que es aquí en la principal, detrás de Centro Suba, que es muy inclinada, no sé si tú la has subido alguna vez. Es muy, muy inclinada, que va de la 90 a la 92. Sí, de la 90 hasta la 90, que es súper, súper inclinada. Que antes era doble vía y la pusieron solo en un sentido porque cada rato terminaban los carros en el conjunto de ahí de la... Sí, me acuerdo. Uy, pero es que está súper empinada. Es súper empinada. Pues subí esa y fue como, ah, no, breve. Bajé por mi casa dos veces, que tú conoces cómo es la bajada de mi casa. Dura. Y luego me dijo, no, vamos a una más fuerte. Y me llevó ahí. Y entonces yo la subí, subí, subí. Y yo le dije como, y bueno, ¿y en qué momento pues subimos? O sea, como cogemos la más pesada. Me dijo, no, era esa. Y yo como... Ah, todo bien. A mí me dan miedo las subidas porque yo digo como, no sé, lambarras y todos los carros detrás tuyo como que también se quedan y bueno. Es horrible. Pues sí, o sea, porque obviamente tienes que tener la técnica. Y me pasó varias veces subiendo ahí por el rincón. Hace unos días me tocó ir ahí por el rincón y había niños de colegio y por la mitad de la vía y bueno, etc. Y yo estaba muerta del pánico y pues no, lo logré, o sea, se me apagó una vez y el camión fue como todo bien. Esto se está prendiendo, o sea. Yo también. Está bien. Sí. Bueno, voy a estampar con la cara. Las orejitas sí le quedan bien. ¿Sí? Ah, súper. Mira, miren aquí. Ah, sí, perfecto. Sí, súper. Tan bonita, Caro, dice. Tan bonita es como se escuchan de rolas. Lo digo porque estamos muy paises. Y nosotras todas rolas. Ah, claro. Sí, me ha pasado. Como que, ay, se nota que eres de Bogotá y yo. Sí. Gracias. No sé, no sé si eso es un cumplido o una ofensa, pero gracias. Hola, Kathleen. Sí, una dice como, gracias. Para mí es... Yo vi en tu live de Ana, a Diana le preguntaron que si era cristiana. Yo anoche por ahí que estuve, yo estoy ahí, esa pregunta. Tú ni hablabas de nada de eso. Sí. ¿Por qué? Creo que... No, no sé. Creo que fue porque son una canción de Lex Campos. No sé si él es... ¿Cómo es cierto? De... Como inclinación a la cristiana, de pronto. No sé. Puedo estar mal. Pero creo que fue por eso. Creo, creo que fue por eso. Pero sí. Pero me dio gracia, o sea, yo... Bueno. Sí, yo como, eh... ¿Qué respondo? Con esto que me cancelan. Aquí cometí un error. Y es que... Ah. Tengo las orejas muy juntas, entonces quiero corregirlo. Pero pues tengo mi base muy clara, entonces me va a tocar pintar todo detrás de blanco. Ah, rayos. Porque para corrección, pues ese color no fue buena idea. ¿Sí o no, Dianis? Sí. Pero... Espérame. Está muy, muy arriba. Sí, tocaría ponerlo un poquito más hacia la izquierda. Ajá. Porque mira que la orejita va como casi... Sí. En la misma línea del cachete. Pero no está... No está mal, mal. Pero no sé si alcances ahí a meter las cejitas y los ojos. Pero tampoco está bien, bien. Lo que es mirar, hacerle la carita y ahí ajustas las orejas, ¿no? Bueno. Porque te pones a corregirlo y después de pronto no... Es verdad, voy a seguir. Ahí vas mirando como los... El espacio que te falta. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Los ojos. Ángeles, en México tenemos distribuidoras. Si quieres, escribe a mi mensaje directo y yo te envío los... Los links para que sepas quién. Es que la palabra rola para ustedes es como un insulto. No. No. Las dos de una. No. Sí, no. A mí no me parece. ¿Ustedes se sienten insultadas? No. Depende si lo dicen de forma despectiva, pues ya uno sabe que esa es la idea, ¿no? Sí. Pero no. Para nada. Sí, uno nota cuando lo dicen como rarito. Pero en general. No, yo soy muy rola. Rola de pura cepa. Mucho renor. Rola de corazón. O sea, ¿se faltaba un color así? Yo no tengo de stamping. ¿O será que sí? Yo tenía un color así. ¿Será que yo lo regalé? Esperen, busco. Díganme que sus necesidades en stamping íbamos viendo, sí. Díganme que necesitan cumplir sus sueños. Ah, sí. Sí. De hecho, este esmalte no lo había estrenado, mira. Creo que este funciona. Y ya lo ibas a vender. Ah, no, mentira. Ah, no, porque está bajito, pero no está muy clarito. Estaba buscando uno y me dice alguien como, yo creo que lo vendiste. Y yo, no, y no lo encuentro. No sé en dónde estará. ¿Pero tú te acuerdas de los que vendiste? No. Me preguntan que qué marca de Rubén voy a vender. Ay, no me acuerdo el nombre. No sé si ustedes se acuerdan que una vez André de Stampin, en Colombia. Super cristal, ¿no? Esa, super cristal, algo cristal, como cristal algo. Y tengo un brillo de Max, no sé qué. A ver, ¿de dónde iba a sacar yo esto? Seguro un montón de placas y ya no sé de dónde iba a sacar cada cosa. ¿Puedo pasar? Sí. No es la palabra, sino el tonito. Sí, tal cual. Sí, de acuerdo. Pero obviamente sí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo fui profe de español, uno de los acentos que más gustaba, o sea, como para enseñar español, así como lengua extranjera, era de Perú. ¿De Perú? Sí, de Perú. Como de, sí, y uno escucha y yo he visto por aquí en vivo de gente de Perú. Súper cantado. Y en serio, pero es súper claro. O sea, uy, alguien cumplió su objetivo. Gracias. Sí, yo. Muchas gracias, Vivi, Nati, todas las que apoyaron. Ay, yo también. ¡Eh! ¡Eh! Gracias. Es que mi objetivo está más grande. Entonces sí. Sí, el mío fue de 50 rositas. No, el mío está, en este momento está en 131. Y es de 200. Claro, sí está más alto. Pero ahí vas. Sí, ahí voy. Ahí escucho. Sí, ahí está. Berenice, que es full. Ay, Beres, divina. Sí, Beres. El alma de la fiesta. Sí. Sí, ella nos apoya un montón. O sea, es súper bonita. Pues todas, en general. Yo sé que a veces es difícil de meterse, estar buscando monedas y así. Claro. Y con los likes ayudan. O sea, con todo lo que... Sí, correcto. Con comentar, con responder mensajes, que a veces llega gente como que no alcanza a responder. Sí. Es que lo digo porque ayer me puso cofres. Entonces todas como, sí. Ay, sí. Yo hasta ahora me di cuenta que la gente puede darle a uno cofres. Sí. Bueno, mi cofre, mi único cofre fue con Diana porque dije, no, estaba así súper lookeada de monedas. Yo decidía darle soles a todas y cofres. Tú todas regalando. Baila. Y ahora me cuesta resto conseguir. No está tan fácil. Me preguntan que cómo se llama con lo que saco los dibujos o las figuras. Esta es una placa de stamping. Ellas vienen con bajo relieve para que tú puedas levantar las figuras y necesitas de un estampador para poder hacerlo. Pero ahí estamos haciendo mitad de stamping unas, otras están haciendo mano alzada, otras las dos. Objetivo logrado. ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias. Qué bonita. A Berenice, a Eris Love, a Shopping Nails, Elina, Andrea, bien al piso Juliette, Yvonne, Aleja, Mónica, Tatiana, Nina. Uy, todas estuvieron ahí, súper. Qué linda, súper, muchas gracias. Gracias, gracias. A ver. Oigan, yo veo en otros en vivos como cosas bien chéveres y aquí no. A nosotros nada que nos ponen como cosas divertidas. A nosotros no nos quieren. Es que no nos quieren porque no hacemos por favor la transmisión. Yo creo. Pero es que hay gente que realmente es 24 horas, no sé a qué horas, además perfectas, ¿no? Yo no se ven como así destruidas de estar en vivo, ¿no? Como si fueran robots. Sí. De bailar y, de bailar cada que les regalan algo. Ay, me encanta. Esas muchas ya son rechiscosas. ¿Y les dan resto de regalos de los más caros? Les dan demasiados regalos, demasiados regalos. Solo por verlas bailar. Y yo dije, hmm, hay negocio. Reunámonos y hacemos así. Tenemos que automatizar un cuarto así con luces y cosas. Y con cámara y de humo y todo tan. Sí, re loco. Veo muchos de estos como, no sé, son... Creo que veo uno de Nepal. Y no hace nada. O sea, solo habla, habla, habla. Yo no sé qué dice, obviamente, pero... Y hay uno como de África. Uy, hay un... Hay un... Uno como de África que le donan mucho. O sea, tiene como 3 millones de likes en cada en vivo. Sí. ¿No será el mismo que tiene gorritas rojas siempre? No, no es otro. Sí, está en vivo en este momento porque fijo, sí. Y él dice... Invítalo. A partir de 2 millones de... A partir de 2 millones de likes, comienzo a dar cofres. Y da cofres a lo loco. Sí. Ah, está, no. No está. Y da muchísimos cofres. Qué locura. Impresionante. Sí, por allá. Los asiáticos también. Sí. Yo he visto unas con un... O sea, como con una producción. O sea, siempre cantan. O sea, están como cantando. Ajá. Y... Pero el micrófono y el set y todo. Y yo digo como, guau. Ay, yo vi a una... A una chica venezolana, pero que canta divino. No sé si la han visto por ahí. Canta súper bonito. Y a ella también le donan demasiado. Pero es porque canta súper chévere. Y también tiene su súper producción. Eso que tienen como botoncitos y le salen stickers y le salen cosas y videos y... Que eso ya es como con el computador. Sí, es que hay uno que pasa desde el computador. Se puede... Se puede transmitir desde el computador también. Ajá. Yo previsto que se puede, pero nunca he intentado realmente. No, yo ni lo intento porque fijo no es compatible con Mac. Pasa. De pronto sí, ¿no? Bueno, claro que... No, pues con Android tiene muchas más cosas chéveres. Sí, por lo que es... Osteótico. Ay, hay cofre. ¿Quién puso cofre? Esperen que yo puedo estar viendo. ¡Cofre! Vayan al directo de H. Hay cofre. Pongan un cofre en cada lado. Íbamos rotando. Esto es Esparta. Se van todos corriendo. Sí. Yo no me había fijado. Yo lo tenía. Puse como dos cofres. ¿Y cómo te fue? Era como... No, bien, bien. Estuvo bien. Es que igual fue como de unos días que no puse cofres, entonces... Pero sí rescaté muchas monedas y estaban en vivo. Entonces, así, donde regalaban mil monedas. Y había como doscientas personas. Y yo como... Y ganaban como trescientas personas nada más. Pero pues sí solo habían cien. O sea, era obvio que ibas a ganar. Esos son los mejores. Sí. Esos son los mejores. Ajá. Ahí están los tips para agarrar monedas. Ya todas expertos en cofres. En coger. Diez segundos. Yo no sé si les compartí un viejito que es como ruso. Dos segundos. Creo que sí lo vi. Un segundo. Y él está como... Como... Hablando, cantando, orando. Yo no sé qué está haciendo. Pero me imagino que un montón de personas. Era mucha gente y daba mil monedas. O dos mil monedas para quinientas personas. Una cosa así. Ya habría... Muchísimas gracias. Muchos, muchos... No sé cuánto hay pico. Yo de hecho creo que voy a ganar. Eh, con este buen monedita. Gané cinco monedas. Ya, yo se las va a llevar todas. ¿Cinco monedas? Sí. Bien. Pero yo no las puedo usar. Se ve bien. Tampoco se las puedo enviar. No te las puedes auto enviar. Y tampoco se las puedo enviar a ustedes ahora. Ay, ¿nosotras no nos podemos enviar? No. No. Creo que no. No te puedo enviar. No, cuando estábamos en la otra versión. Ustedes muy chiquiticas, sí. Yo las podía dar. En la otra, sí. Bueno, no. Los orejitos. Siento que hay algo que... Tengo que corregir y no sé qué es. Diana, ayúdame. Necesito un muerto real. Espérame, miro al muñeco. La nariz era más grande. Es más grande, sí. Y creo que la cabeza... La cabeza... Y una de las cejitas está más levantada, sí, ahí está. Sí. Pero no sé si tienes suficiente rosado acá o hacerle más rosa. De pronto, un poquitito más. Hasta la nariz más. Emilia, sí. Gracias a Berenice que puso cofre. Muchísimas gracias. Gracias a mí. Me están mandando hartas paticas de gato. Gracias. Aquí tenemos maracas. Ah, era más clarito. Ah, puse maracas. Maracas. Porque hoy es 5 de mayo, de hecho. Feliz día a... Quienes están celebrando... El 5 de mayo. Feliz, feliz día. Hoy es festivo en México. No sé, ahí está Marce. Marce, cuéntanos qué hacen hoy. El 5 de mayo, qué hacen. Ay, el ojo no quiere pecar. Vamos, Janice, vamos. Te ganaste tres bonitas, así que una para cada una. Ay, gracias. Ay, gracias. Todos hermosos. Ay, me atoré. ¿Dónde está mi agua? Ay, ¿tú estás haciendo transmisión en Instagram? No, hoy no. Ah, ¿verdad que no? ¿Verdad que no es? No, no, no. ¿Por qué? Uf, no. Sí, es duro estos tres días. Uf, sí. Claro. Es bien duro. Y pues, y aún así me reclaman las que no tienen TikTok. Como, ay, porque me abandonaste. Pero pues ahí estoy. Y una como, habrán TikTok. Habrán TikTok, pasense al lado oscuro. Y aparte, pues, cuando estoy en Instagram, solo hay como 20 personas. Máximo 30 personas. Entonces. No, no aguanta. Sí, comienza a ser como un... Es cierto. Pero igual lo seguiré haciendo por mi compromiso. Yo como igual nunca hago en vivos por Instagram. O sea, desde mi cuenta no. Entonces era como que, bueno. Hola, Vale. Vale nos dice, hola chicas bellas. Hola. ¿Saben qué? A mí me parecería chévere que salieran los comentarios de los tres en vivos, ¿no? Sí, eso sería chévere. Poder leerlas a todas. ¿Puedo escribirle a TikTok? ¿Puedo escribirle para que por favor cambie esa configuración? Escribámosle a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿será que tú puedes hablar con la gente de TikTok? Que sirva de algo. ¿Qué tal esté viendo este en vivo? ¿Se imaginan? Nosotras acá. No. Es que nada. ¿Se imaginan? No creo. Como dirían por ahí, no estamos diciendo nada que no sea verdad. No sea cierto, sí. Pobre, con las orejas rojitas. Sí, creo. Bueno, yo quiero ver los avances. No veo sus avances. ¿Están listas? Vean mi muñeco. Vean a ver si. El mío quedó muy oscuro. No, está bien. De pronto me toca repasarle. La nariz quedó oscurita. Es que usé litops. Ah, ok. Pero era como un mío. Litops, yo estoy usando Superboom. Yo me puse a... ¿Superboom? Ah, ok, entonces voy a... Yo revolví este amarillo con blanco. Y ya. Lo que salió. Pues sí. No soy muy buena para las combinaciones de colores. Yo estoy con Superboom. Y no tenía rojo. Yo quería un rojo para la nariz, que es como más... Como vino tinto, pero no traje nada rojo. ¿Pero tienes fucsia? Tengo como un rosado. No, pues el rosado de la carita del bichito. De pronto voy a quitar un poquito de... Pues ese medio morado, el de la nariz y las cejas, pues como morado ahí todo... Bailita, pero bueno. Hola Alexa, miren, llegó Alexa. Alexa. Alexa, ¿tienes tiempo? Alexa, saca ya tus cosas de Stampy que nos vamos de batalla. Saca tus cosas de Stampy, necesitamos una batalla. Ahorita Alexa, no, chicas, estoy de viaje. Ella se la pasé de viaje, yo ya me di cuenta. Sí. Tocan que invite, que invite. Las niñas están como, ya les gastamos las bolitas. Sí. Es cierto, creo que ya no se puede hacer batalla. Tocan esperar ahorrar. ¿Qué dijo Alexa? Se rió y mandó caritos. ¿No dijo nada? No dijo nada. Llegué muy tarde, dijo. Llegó tarde para las monedas. Pero no, nunca es tarde. De 10. Bueno, ahí estamos, las que están en mi en vivo, que tengo 23 personas, estamos haciendo Alotso de Pixar. Unas con mano alzada, o sea, H está con mano alzada solamente. Dianis está con stamping solamente y yo estoy haciendo un mix de los dos. Stamping y mano alzada. Y todas esas concentradas. Dice Andrea que todos están quedando súper lindos. Muchas gracias. Gracias. Yo le voy a aclarar la agética porque me quedo muy musculito. Me parece que yo tengo que abrirle los ojos, cierto que mis ojos están muy juntos. Muy pegados. Sí. 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 Gracias, Paola. Alexa dice, yo creí que se conectarían solo a la UYH y acabo de leer los mensajes. Ajá. Sí, es que yo también pensé lo mismo, por eso yo les dije, entonces, pues, si van a hacer batalla, pues ya el otro viernes nos conectamos todas, pero está chévere el ejercicio. Sí, igual, sin batalla también, podríamos mantenernos. Ajá. Sí. Sí, aún así, sin batalla, sí. De pronto sí avisar con harto tiempo para que todas guarden monedas para ese día. Ajá. Milotso quedó con los ojos raros también. Ajá. Bueno. Quiero hacerle un puntico blanco como para darle luz en los ojos. Pues yo sé que no lo tiene, pero siento que le hace falta. Sí. ¿Cierto? Hola, Mille. Aquí me dice, vale, Nails, que si ella se puede unir. Pues sí, puedes hacer en vivo. Si quieres y si te deja TikTok. Si TikTok te deja. Tocas que inicien en vivo, pues nos avisan y inician en vivo. Y ahí se... Y nos tenemos que seguir, o sea, tienes que seguir a la... ¿Con quién estás hablando? Ah, sí. Conmigo. Con Lau. Lau, entonces la tienes que seguir. O sea, si ella va a ser en vivo, antes de que... O sea, que te avise para que la sigas antes. A ver. Pero yo miro el perfil de Vale. Es que de pronto, Vale, no te deje porque es que TikTok es como así que cansa por los seguidores. O sea, es por seguidores que uno puede hacer en vivo. ¿Cierto? Ajá. Sí, creo que tienes que tener más de mil. Algo así. Por eso que hay tantos lives de crecimiento. De crecimiento. Porque la otra opción, si de pronto ustedes tienen su cuenta de uñas y quieren empezar a hacer en vivos, es que se metan a esos lives de crecimiento. Donde es como que todos se siguen con todos y eso y así uno llega como al mínimo de seguidores y ya puede empezar a hacerlos en vivos. Ajá. Sí, por lo menos para mil y ya de ahí. Ajá. Esos lives de crecimiento son muy chistosos. Ajá. Bastante. Se han notado, o sea, la gente que anima es como ¡vamos! O sea, y no paran, ni respiran, ni toman agua, ni nada, sino es como ¡vamos, vamos! Y yo ¡buy! Ok, eso debe dar mucha plata Yo creo Sí Por eso no respiran No viven con flores, yo me impresiono De la cantidad de gente que está ahí Es que es absurdo A mí se me hace a veces absurdo Y todo es como Y abracémonos Y me voy con el top, no sé qué Ese muchacho que les digo Hace envíos de crecimiento pero en inglés Y yo digo como puede llegar a 3 millones De likes Y a veces Ni siquiera dicen den like O sea solamente la gente ya como que Sabe qué tiene que hacer y ya Nos preguntan de dónde somos Somos las 3 de Colombia Bogotá Barrios Ah no mentiras, no digan el barrio Como hace unos días La vería que tenías a alguien Como yo voy a tu casa Yo voy a tu casa y es como Sí, yo como no Yo como no Estaba re intenso Sí, era como Pero yo puedo ir y recibir los productos Y yo como que no Sí, como yo voy a tu casa Y recojo lo que vayas a vender Y es como Como tranquilo Yo te los envío Yo te los envío Lady dice Yo al comienzo pensaba Que era de crecimiento personal No, eso no trae tanta gente Saben que eso Eso me parece A veces hay envíos Todos chéveres Pero tiene muy poquita gente O sea yo me quedo en envíos Donde juegan videojuegos Y todo y como muy divertido Pero tienen muy poquitas personas Y en estos envíos Donde ponen como Una pantalla negra Sí O unos cofres ahí dibujados Y hay como mil personas Y yo no Qué rabia El algoritmo de Tik Tok Obra de formas misteriosas Sí, muy misterioso esto A ver Llevo como 10 años En este vlog soy yo Y yo dije Eso va a ser rápido Y tú empezaste así De súper primera No, es que Es que me voy a chatar Porque es como Quiero que quede perfecto Y no Yo le puse el brillo Yo ya acabé el otzo Yo creo que ya Yo voy a ponerle las cejitas Y creo que ya acabé Y ya el resto No sé qué hacer Como una textura O algo cierto Así como de Juegos Tienes métricos De jueguitos No Es que si ve Pues yo dije No, yo para qué cargo Tampoco tantas placas Y Tal vez Si hubiera sido Buena idea Traerlas todas No, mi vlog Está así como Kill me No, está lindo Ahorita que le pases El brillo Se arregla Sí, cuando le pases El brillo Ya mejora Tengo que practicar Mano alzada Hace 10 mil años Que no hago Mano alzada Yo la verdad Así como más Más de mano alzada Es que siento Que las cosas Que hago con stamping Quedan feas ¿Qué? ¿Cómo? O sea que no Sí, no sé O sea como que me falta Sentido de la moda Con el stamping Todo es como ¿Qué? ¿Qué? No, es que Queda muy cejón Con esas Está muy grande Sí Les vamos a ver Cuál fue mi última Mano alzada A ver si le dan cuenta Perfecto Espérate Estoy buscando ¿Por qué fue hace? Voy a Hacerles Un momento El pare Que me están preguntando Por los tonos Que usé De esmalte Entonces Utilicé este ¿Qué? ¿Cómo es que se llama este? Es que se me perdieron Los nombres De algunos Y no sé Taipei Taipei Bueno utilicé Taipei Aquí Que es el moradito Como metalizado Y en la otra uña Apliqué Moscú Que es como un rosita Y el translúcido Se llama Roma Que es el de acá Zaira Esos son los tonos Que usé Y ya estos Han sido como revueltos Ya Listo Cierra la pausa La nariz Yo estoy igual Buscando todavía Y no lo encuentro Me gustó Es del Chocorramo Esta fue mi última Manuel Sá La muñeca Del juego Que se fue Para un cumpleaños De alguien Sí Cierto De Vivi My Diamonds Snails Algo así Sí Esa fue mi Pero es que además El nivel de uña Largo Todo Todo Está bueno Anchita Todo Yo voy a usar estas Miren que esta Garrita Saqué como la forma De la nariz Y las garritas Dan como la forma De cejas Mira Ah mira Me estaba mirando Ahorita Yo Sí Está bien Sino que las voy a repasar Un poquito Como Porque estoy usando Un esmalte tradí Entonces le hace falta Cubrimiento Este es un peel off Es un protector De cutícula Y pues esto Ahorita se seca Y como voy a hacer Una textura Entonces lo puedo levantar Y no se me unta la piel Porque pues tampoco Traje pincel Para limpiar Para que nada Bueno yo creo que También lo voy a dejar Así Con el brillo Se empareja Un poco Sí con el brillo Mejora De hecho voy a notificar Voy a ponerle brillo Y luego notificar Yo pensaba Cómo hacer esta textura Pero no sé Qué opinen Que tiene como cositas Así Raras Eso es cool Sí Eso me gusta Sí Esa es bonita Que no se pensaba Como en estrellitas La nariz Y las cejas Y más hay de tostores Hola Yaneth Bienvenida A ver Este tiene Esta ceja Como aquí Ay esperen Porque Nos felicitan Que muy bonitos Todos nuestros diseños Es Muchas gracias Gracias Vale 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 Es que va al revés Estaba aquí La que va legando sola Siempre Sí Sí soy Ay qué calor Hola también Soy manicurista Yaneth Nosotras somos aficionadas Aficionadas Nos encantan las uñas Pero no No ejercemos Como manicuristas Pero bienvenidísima Para que aprendas Acá con nosotras Tres Para que aprendas Está Manualizada Un montón de cositas Ya sé Ya sé Bueno Ya vuelvo Voy a buscar Entre los esmaltes De mi mamá Si tiene Como un azul pastel O algo así Es que no sé Si han visto Que en tostory Como que el papel tapiz Del cuarto de Andi Es como azul Y tiene Y tiene Nubes Tiene nubes Entonces Aquí en historias mágicas Están estas nubecitas En textura Entonces Como que Voy a hacer algo así Como para que Se vea estilo De la película No sé Vamos a ver Entonces ya vengo Voy a buscar esmaltes En casa ajena Ya vengo Bueno Opiniones de mi Manuel Sada Que hace mucho tiempo Niñas En comentarios Como ven Esto Hola ven Yo le veo Bonito Le falta Pulidez En algunas cosas Pero es que además Estoy pintando Viendo la pantalla Y estás haciéndolo Con esmaltes Y además No Pintar con esmaltes Es complicado Parece como De esas alcancías De marranito Pero ese es el estilo ¿No? Sí Vengo a robar Esmaltes Con mi mamá Por allá No, pero ahora que lo veo No, quiero corregirle Ya, ni modo Tengo que esperar Que se seque Y la nariz Me toca corregirle Unas cosas Ya vi Bueno Y las patitas No, pero a mí Ya las patitas Me tocó ¿Las tuyas Las has puesto? ¿No? No Ya es lo último Que me falta Yo creo que me va a ir De sencilla Con estos Corazoncitos Haciendo esto Sin guantes ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo? Limpiando No, es que como tengo las uñas Sí estoy haciendo stamping Pero debí ponerme guantes Ahora que caigo en cuenta Es verdad Espérame a ver Las patitas Las patitas Las patitas Gracias Alexa Morguitas Ah, estas son las patitas Estas Cinco maracas Yo no sé Ah, vamos 50 Bien Gracias Chicos A ver Cojo Lo encontré Mis Mi Quitapeluzas Lo Desaparecí Ah, ya lo vi ¿Y qué tienes Para venta de garaje? Yo saqué unos esmaltes Es que como yo todo lo rifé La mayoría Pero tengo unos esmaltes Que no uso Que compré repetido Uno por ahí Y Como uñitas postizas Paquetitos de uñitas postizas Unos bledos Que son como eso Con lo que uno limpia Las uñas Ajá ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo más cosas Pero hay más que todo A comprar ¿Así? Antojarme De sus cosas Ayer Angie publicó Que Que tenía tatuajes De los que tuvimos Alguna vez Los tatuajes de agua Y me dijo Me escribió un montón De gente Como no los ofrezcas Yo te los compro Y yo como Ahora tengo De dónde elegir A quién A quién dárselos O repartir Sí Porque eso es una reliquia Total Yo tengo por ahí unos Pero no No quiero salir De ellos Estos tatuajes Son bien chéveres Sí Tienen valor sentimental Bien chéveres Ojalá pudiéramos sacar tatuajes Si querido Sacar tatuajes Porque hay gente Que definitivamente Ni mano alzada Ni stamping Ni nada Y quiere decorarse Los niños Pero No, yo me acuerdo En la feria El año pasado ¿Y los stickers? ¿Tienes stickers? ¿Tienes stickers? ¿Por qué no? Porque tengo stamping Volví y tengo un ayudante Les voy a mostrar Hola ayudante Hola Hola Toby Ah no Eso no es Toby Está aquí inspeccionando Todo el tema de placas Que si Este funcionando bien ¿Cómo es que se llama él? Bueno ya ¿Cómo se llama él? Perdón joven Permisis Creo que Laura no lo escuchó Sí creo que Está concentrada en el perrito Alexa dice que también tiene unos Y que no quiere salir de ellos No Son lindos Yo tengo Pues yo sí Voy a llevar Pero ya están como recortados Unas partes Y bueno No son lindos ¿De qué pasó? ¿De qué me perdí? Ay no Apolo Ve por tu pelota Ve París está súper profunda Ve para allá ¿Qué tal el niño Apolo Mordiéndome el cable de la luz? ¿Ah? Qué miedo Sí Claro No le teme a nada No le teme a nada Sí Y es que está en una edad Realmente sí No O sea Está en los terribles Los terribles cinco meses Ay no Bueno Les cuento que traje muchos colores azules Porque afortunadamente a mi mamá Le encanta el azul Entonces traje varios Pero no sé cuál sería como este No sé si lo están viendo ahí Sí Este es más ese Porque los otros son como muy ¿Cierto? Mibletas Sí Muy lila Ajá No Como que hizo un francés tipo corazón Pero acá se ve chistoso Ay quedó Sí Le faltó Le voy a cambiarlo Dicen Está súper sencillo Ay yo hice solo el otro ¿Qué más hago? A ver Aquí me preguntan Que no han podido Con la técnica de stamping Demos consejitos Bueno Hay Importante Es Ana Se llama Ana 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 Hacer el proceso Primero con esmaltes tradicionales Porque a veces con los esmaltes de stamping Te puedes llegar a frustrar Hacer menos Hacerlo más rápido el proceso Y menos presión A veces lo que creemos Es que entre más presionamos Como el estampador Mejor queda Y resulta que no El estampador Su función es solamente Recoger el esmalte Del bajo relieve Entonces Es muy suavecito Sin presionar Eso te diría Yo no sé ustedes Que De todo lo que Sí Primero que practiques Que hagas muchas planas Antes de pasar a la uña Como para que no te frustres Tampoco Porque suele pasar eso Como que uno intenta una vez Y como que ya Ay no me funcionó Entonces dejas de intentar Y siento yo que es como cualquier otra cosa Practicalo muchas veces Y verás Sí, eso es lo mejor Porque a veces es como No, es que lo hice en cinco uñas Y ya no pude hacer más Entonces no, ya me No quiero hacer más Hacer planas Estampar en hojas Es perfecto Sí, correcto El mejor estampador para usarlo En realidad El problema no es tanto La herramienta, Ana Sino es la técnica Una vez que tú tengas la técnica Está el estampador De 500 pesos Si es que se consigue Te va a funcionar Entonces no No es el estampador como tal Sino son los pasos Que tú estás haciendo Para la técnica Los esmaltes de stamping Sí, secan mucho más rápido Ah, che, me perdí ¿Tu diseño no era todo mano alzada O era solo el oxo? Ay, no sé ¿Era solo el oxo O era todo mano alzada? Te quitas todo ya Y lo vuelves a hacer Pues yo era mixta Yo sé que yo era mixta Entonces yo sí era mano alzada Así que, che, estoy castigada Sí Bueno, ya mira Hola Adiós Ay, no No, no era No te lo tomes tan a pecho Sí No, pues hagamos bien Hagamos bien el ejercicio Las planas sobre hojas Tú coges un cuaderno cualquiera O que tengas Una hoja, sí Sí, hojas O sobre hojas Ya te muestro mis planas No, tranquilo Era verdad Igual también quiero como arreglar Un poquito el oxo Diany, si como decidiste hacer algo más Otra cosa Sí, voy a hacer como unos corazoncitos Y unas nubes Zuli O sea, no sé que no No, para complementar alguito Zuli me copia y pega la misma pregunta No sé ¿Y cuál es? Un picho, tal vez Pero sobre hojas Un cuaderno Lo que tú tengas Hojas recicladas O sea, lo que sea En tu pared Ay, no En la pared Sí, en un cartón En cualquier cuaderno En la ventana Sí, es que Puedes hacer lo que tú quieras Puedes estampar lo que tú quieras Desde que sea rápido Mira Ahí yo estoy haciendo planes Sí, se estampan hojas Ajá Ay Le di una patada a mí Yo aquí Estoy tratando de escribir Toy Story Vamos a ver si esto sale bien O no Quédense para saber Si logró hacer el logo De la película ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí Yo también Confío Yo Primero estoy haciéndolo en blanco Porque El rojo que traje Bueno, mi mamá tenía un rojo Pero está súper Clarito Y si lo aplico así No se va a ver nada Entonces lo voy a hacer Primero en blanco Así es mejor Vamos a ver Vamos a ver qué sale No sé qué dice La placa De las nubes Mañana te llevo Tus bebés Las estoy empacando Ay, gracias Clau Clau me va a regalar Unas suculentas bebés Bueno Suculentas Y yo Amo, amo Clau Prieto No, Clau Melocotón Ah, chévere ¿Va a ir mañana? Sí, va a ir mañana Clau, ya nos puedes salir Sacar de la duda De las batallas Las no oficiales Ahorita te preguntamos bien ¿Cuál es una batalla oficial Y cuál no? Sí, es que eso fue raro Quedamos como muy perdidas Perdidas, perdidos Dice Ana Voy a intentar con esmalte tradicional Porque el que he usado Es para stamping Y ya está Se seca súper rápido Ajá, sí Es que cuando uno todavía No tiene la técnica Lo mejor es guardarlos De stamping Un ratico Mientras ya la tienes Y entonces practica Con tus tradicionales Yo les he mostrado En mis en vivos Usando de boge De masglow De admis El otro día Fue como bueno Díganme marcas Entonces como no Arobel Tan Para que veas Que la técnica Sí funciona Con los tradicionales El tema es que ellos No son tan pigmentados En cambio estos de stamping Pues mira por ejemplo Este es un blanco de stamping Pues es súper pigmentado Si lo comparamos Con un blanco Pues regular Entonces sí Primero practica con esos Practica sobre hojas O en una agenda En cartón Bueno lo que tú tengas Y me cuentas Ana Igualmente aquí en el perfil En el perfil de H También En el de Dianis Hay muchísimos tips Para que logres la técnica Entonces es más Como que te animes A practicar Y verás que te va a salir Ya perdón Ya podemos seguir Yo aprendí Haciendo qué Usando puro esmalte de mil De hecho mañana Vamos a tener esmaltes Muy baratos Así que puedes aprovechar Sí Para eso Técnica La verdad Con mis Cien esmaltes Son tradicionales Y con eso Hago maravillas Dice Jessica Total Sí Sí Se desapareció Se acabó No sé qué pasó Pues bueno Yo ni debo que me alcanzó A pagar videos O sea Así de viejo Genial Y ya ahí Comencé a tener más Esmaltes Pero antes Pero antes yo mezclaba Todo Tenía un amarillo Un azul Un rojo Y magenta Y ya Blanco Con eso hacía todo Yo usaba Yo usaba los de mi mamá Y los de mi abuelita Que eran las que Las que se pintaban En uñas acá Sí Yo también La usé Así Listo La venta Aloreal Terminaron Eso me dijeron De la marca Entonces se acabó Yo lié Vogue Sí Sí Yo lié Vogue Era de los mismos Pues de Vogue Pero cuando Vogue vendió La marca L'Oreal Pues ya Solo quedó Con Vogue De paso Vendió Vendió Jolie de Vogue Vendió todo Ajá Bueno yo voy a estampar Entonces acá Las Las nubecitas Y acá pues ahí voy Con el El loguito De la película Hasta ahora escribí Toy Vamos a ver Porque falta hacerle cosas Falta delinearlo De azul Las letras van delineadas De azul Pero Ah bueno No si traje este azul Pues este no es tan azul Pero pues Es lo más cerca que tengo Sí Está bien Es azul Yo aquí hice ya Al osito Unos corazoncitos Y unas nubes Y ya Creo que ya Ustedes ya tienen Cinco ollas Mi intervención Ahorita nos muestras Que te hiciste Tuvo en tus uñitas Ayer Porque yo no me quedé Todo el tiempo Me dormí Me cogió el sueño Sí es que fue tarde Fue tarde Casi a las 11 Casi a las 11 Sí Tarde Casi a las 11 Adelante del diseño Porque No quería andar colgando Hubiéramos usado este Ay que lindo Súper tierno Súper tierno Y si tiene puntico Como lo que querías Yo le puse un punto ahí A mí se me hace que El mío quedó como de esas alcancías Que venden pintadas Si las han visto Lo dijimos ahora Sí Ay yo no estaba Yo no estaba Pero si es cierto Le parece Le parece Porque en la nevera Que es en la nevera Yo guardaba mis esmaltes En la nevera Sí Yo me acuerdo que eso Lo recomendaban No sé por qué Qué curioso No les A veces habían Hay como unas recomendaciones Todas extrañas ¿No? Súper rara Súper rara ¿Será que hago este? Aquí este lotso Está sobre Como la pelota De Delante De esa Sí Ah pero Sí porque tú estás Haciendo mano alzada ¿No? Sí Tiene azul Aquí me tienen A hacerle algo diferente O me quedo con Es que veo mi diseño Y pienso en En Diana De No filter Ah sí Es muy Pero estilo Sí es verdad Pero está lindo No sé si mantener Entonces Es rosa Y creo que Si van a mantener Es rosa Y haré Cositas rosas Yo ya hice las Las nubecitas Creo que sí Ese era el azul El azul El azul ¿Qué? El azul Toy Story Voy a hacer Voy a hacer esta Y lo que voy a hacer Es la mano derecha Voy a intentar El lotso Estampado Me dices ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo fue que lo hicieron? Vale, vale Esto es mi diseño Uno Está lindo Me gusta Es como de San Valentín Sí Es lotso San Valentinesco Listo, ya Quedó ahí mi osillo ¿Qué pasó, París? Hola Llegó Andrea Sí, te acaban Te acaban ahí Ah, llegó Andrea Hola, Andrea ¿Estás lista, Andrea? No hemos acabado No Está acabado Podemos aquí Podemos hacer la batalla A muerte Ya se han acabado las moneditas Vayan por moneditas Es que buscan monedas Y ahorita vuelven Se enfermó ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Te enfermaste de verdad? ¿Quién se enfermó? Andrea ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No sé Ay, Janet dice No alcanzo a llegar a Bogotá Para el evento De la venta de garaje Estoy triste Porque quería verlas Ay, Janet Sí, qué lástima Aunque esperamos hacerlo pronto O sea Pues Vamos a ver Si Si alguien dice Depende de si vendemos Si vendemos Todo o no Y también Hablamos como Porque bueno Ese día En el en vivo de Laura Como que salió la idea De hacerlo en vivo Pero creo que tocaría Tocaría como Al tiempo No sé Como que una se encarga De responder Otra De De Pendiente De mostrar las cosas De revisar Que sí pagaron Bueno Es un rollo Como que tendríamos Que estar todas En el mismo lugar Ajá Sí Sí Porque Esas ventas Solo sirven Cuando estás en China Yo no sé Esa gente Cómo hace Pero Es como Súper Sí Ah, miren Dice Es que ayer Se me rompió La manguera Del lado de manos Y se inundó El apartamento Por la humedad No empezó A dar una tosecita Pero ahora Que hablamos Me sentía normal Ahora tengo fiebre Ay, no Y que acabas de pasar Por una gripa No Qué mal No, pues Cuídate Obviamente Así que Arrumbemos moneditas Para dentro de 8 días Y hacemos batalla Gracias Por las moneditas Llegué a la mitad El segundo objetivo Que puse Uh Eh No, pues Cuídate Dice que rabia Pues no No pasa nada Obviamente No, si no te sientes bien No Sí, no pasa nada Igual aquí Nos hemos divertido Sí Sí Muchas gracias Sí Sí 50% Sí, cuídate André Y más bien Nos vemos Nos vemos la otra semana Sí Aquí mira Tengo los tres Corazoncitos de Lux Me están diciendo Me están diciendo Que muestre lo que hice Anoche Sí 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 Muestra Me dice estas Qué lindas Este efecto Sí Entre todas Te seguimos los diseños Utilice el Camaleon C5 Es muy lindo Es muy lindo Está re lindo Y estampaste solo en línea O sea, muy sencillo Sí Sí, sí, sí Aquí está la otra Hace muchísimo tiempo Esto está cortito Hace muchísimo tiempo No me he pintado a la derecha Es lo que voy a hacer ahora Yo también me la voy a pintar Para mañana Vamos a ir como nunca estamos Estoy como H Tapando el story Porque quedó muy grande Yo te dije Creo que no va a caber story ahí Sí Estoy que Porque no caber Las carteleras del colegio Que uno comienza a Antropolo Aquí No caber Re grande Y luego al final Re pequeñita la letra Sí, eso no es para todo el mundo Esa proporción De espacio No Esto es difícil Sí Gracias Tatiana Esto es lo difícil De la mano alzada Eso de las proporciones Porque pues el ojo dice una cosa Y luego la mano otra Y la uña otra Sí, vas a estar mejor mañana Todos vamos a ser chulito Para que estés bien Porque necesitamos verte mañana Sí Sí Sí, preciso Yo entendí por qué ¿Qué ibas a decir? ¿Por qué necesitamos vender? Y yo Y yo bueno Y qué? Facturar Pero pues verla Verla también Que venda Pues darle que venda Sí Porque las mujeres factura Sí Dice André No Apolo No Bueno Bueno patrona Sí Necesitamos saber Que esto no se paga solo Qué chistos Saben que Apolo Que es el perro de mi hermano Me parece que él tiene como Problemas Como de ansiedad Por separación Porque él es como que Tiene que hacerse en tus pies O sea literalmente Si te acuesta en los pies No sé Sí Es como ansioso Por quedarse solo Y yo que París sí es muy Ay no Fuchi No te me arrimes Tanto Ya vete A veces sí A veces es como Sí te amo Te amo Te amo Pero la mayoría De veces cuando uno Quiere así como Abrazarla Y ellos como Ay no Qué flojera esta gente Sí no No te me arrimes Tanto Dices que ya Suéltenme Sí necesitamos Hacer un rito Aquí Meilista Para que Andrea Se mejor Y todas También Logren Llegar Que nadie Se enferme Que nada Extraño Ocurra Que haga Va en clima Ay sí Que haga Pues como estos días ¿No? Ha hecho Bonitos días Sí total Aunque yo siento Que por acá Va a llover ¿Sí? No Aquí está Toda negativa Va a llover Ah Tatianita pregunta ¿Cuánto de experiencia Pintando uñas Llevan ustedes? ¿Tú cuánto llevan? ¿Pintando uñas bien O pintando uñas Pintando uñas Mentires Mentires Yo es del 2011 Más o menos Sí 2011 también Sí yo como 13 13-14 Sí 2011 En mi Finales del 2011 Ya le hacía uñas A la gente Y ahí ya Dice Que Esteban Le dijo Andrea Que si de aquí A las 6 Deja de toser Mañana puede ir Que si no Baila No puede ir Pues todos Hacer rito 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 en el lista Para que se mejore Aquí a las 6 Tiene 15 minutos Si todos Hagan chulitos Ahí vamos a estar Las fans para cuidarnos Entre todas Dice Ana Por aquí Lleva tapabocas Y saco Bufanda Noxpirin Todo Nada más Que le queda cerca La casa Ahí estamos Vamos Laura Si se puede No pero si No le he puesto rojo Es que eso era Lo que se me hacía raro Lo tengo que pintar De rojo Primero Sí Todo mal Todo mal Bueno hay tiempo Viste que es que Algo no me cuadra En ese Algo no me cuadra En ese logo Oigan que difícil Pintarse las uñas Con ese color En mi mano Puesta Miren que me quedó Unas más blancas Que las otras Sí Como más No lo es Unas más tan lucidas ¿Qué color es? Este ejecutiva De más globo Pues la idea es que Quede traslacido A mí no me gusta A mí sí No a mí tampoco A mí no me gustaba Y ahora sí me gusta Es raro A mí me estresa Es que hay que poner Como muchas capas No sé Pues ahí puse una Es que siento que es Como parchudo Siento que es Como parchudo Aplicar No sé Pero mira Ahí yo apliqué Una sola capa Bueno ahí no se ve así Sí Se ve lindo Aquí sí es difícil Por lo que es Mi mano puesta Entonces esta queda Súper blanca Estas quedaron claritas Estas no Pero vamos a hacer así Mañana la saludo Hola Mañana ¿Cómo vas a vender Productos en todas Estas manos? Van a estar Ese movimiento Entonces no Sí Vamos a facturar Exacto Hoy me preguntan Me preguntan ¿De qué es la dinámica? Pues bueno mira Hoy estábamos Todas haciendo El mismo personaje De De Toastori Lotso Y pues mira Dianita Lo hizo Con stamping H lo hizo A mano alzada Y yo lo hice Mitad stamping Mitad Mano alzada También Eso es lo que Estamos haciendo Bueno Ahora aquí Si puedo hacer Stamping Entonces Sí Voy con la placa De memes Luego ¿Cuál otra? Guerra de pinceles Ay Dios A ver Me acuerdo Era memes Las orejitas De guerra de pinceles La naricita De Stamping Bersary 3 Con las cejas Los ojos También de memes Las garras Las garras De ceja ¿Listos? Estas Las garritas Esas son las garritas De cejas La nariz Y las cejas Ah Bueno Listo Voy a ir Un poquito Y las patitas De este Ay miren Ahí me lo tiré Ya Ay Va a quedarlo Estripado Esperemos que no 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 te sientes culpable Ya que lo hice rápido Alguien me dice Como Ahora Dice Dice ¿Qué? Dice H Ahora Puedo hacer Stamping Y me siento culpable Porque las uñas Las repetiste Divina Pero no te sientes mal Porque Era el objetivo Y tenías razón Y lo hice H lo hizo Voluntariamente Sí Hola Lina Estaba mirando Esta No la había detallado Ay Completa Apolo Los 145 Yo no sé Qué hacerme La otra mano ¿Esa te llegó Esta semana? Sí Con la de los niños Pero no me había puesto A detallarla Está chévere Para hacer Luz neón Acá En esta pared Ajá Hay varias cosas De graffiti Está lindo 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 Uf Puedo hacer la S Puedo hacer la S De un tamaño Normal Yo callada Sin respirar Qué pecado Ay ya Ya vi mi falla Con esto Pero bueno Pero ya ya Ahí sí creo que te cabe Es un logo Estilo abstracto Una interpretación Es muy dura Querer hacerlo así Porque está Bien chiquito El espacio Sí El espacio Está súper reducido Y me va a pasar Lo de la cartelera Va a empezar a ser cada letra Más pequeño No pues ya solo faltan dos Yo hice uno de todo histórico ¿Cuándo salió la tercera? O la cuarta La cuarta Sí Sí También la mano alzada Pero tiene muchos detalles Ese Ese logo Pero te está quedando bonito Y te cupo Eso que yo lo hice Como todo Ahí A lo maldito sea O sea no No pensé bien Pero hasta lo delineaste Y todo No tengo el azul Que era Era como un azul Como rey Pero no Igualmente aquí Le voy a poner una línea O sea Voy a hacer más largo Lo rojo Porque siento que falta Un pedacito Todas aguantamos La respiración Sí Sí Ánimo Ánimo Sí Bueno Pues igual Realmente Si uno No empieza a probarse En estas cosas Así no quede pues Igual O parecido Pero pues uno Si se empieza a probar Es como Si puedes Sí Hay muchas Cada vez que lo hagas Y hay muchas cosas Que se puede hacer Con la técnica Que era lo que Alguien No me acuerdo Si fue en un en vivo De Laura O de Alexa Que decía Alguien como Ay es que las Puso perezosas A las manicuristas Ah dijo que dañaba La imaginación Si me acuerdo Y yo como No Yo soy toda ofendida Yo cual No Yo ahí mismo le escribí Como tienes que ver Los en vivos De Diana De Universe Y así O sea fue como Definida De cosas Sí Exacto Y es que daña La creatividad Yo creo que al contrario O sea La La trabaja Sí Y es que realmente O sea uno se pone A atender clientas Y las clientas Se pueden animar Con cositas Y el stamping Las puede incluso Animar a llevar Cositas diferentes Total Siento yo que Les da como Más posibilidades A las clientas Porque es un diseño Que no sé demorar mucho Y se ve Elaborado Entonces Claro Es como al contrario Pero la gente no Hay gente que insiste En que En que no Nos dice Yo se entienden Entre ustedes Se entienden Entre ustedes Y eso es chévere Sí Bueno igual Es que nos conocemos Hace tiempito Y yo siento que eso ayuda También como a La confianza Para hablar Sí Eso sí es verdad Es chévere Conocernos Y que Pues hemos Estado en proyectos Siempre juntas Y todo Hay un gran parche ¿No? Somos hartitas Somos varias Sí Y van llegando Personas nuevas Que eso también Es chévere Yo sí siento que Con los de TikTok Ha llegado más Hay unas Hay varias personas nuevas O sea Hay varias Por ejemplo Aquí tengo Andrea A Ivonne Que yo posiblemente Estaban en el otro lado En Instagram En mi caso Que pues todos los días Hacían activos Pero como que creo que menos activas Que lo que están ahora Tengo acá Ivonne Tatiana Y aquí está Tatis Y aquí está Tatis Por ejemplo Sí Hay varias Que son nombres Que las reconozco Ahora más En TikTok Sí Sí De acuerdo Estoy de acuerdo Sí Y acá También Ya voy reconociendo Varias Es chévere Diany No me acuerdo La trompa amarilla O la trompa Es un Es este ojo Vivi dice aquí Yo soy nueva Llegué a ustedes Por TikTok Genial Es que sí Yo siento que sí Nos hacía falta Venir a este lado A este lado Sí Estábamos muy encerrados Ya en Instagram Y Instagram Nos tenía presas Másicamente Nos estaba esclavizando Con el contenido Uy sí Yo me abrumé muchísimo Era como Le salían a uno Como tienes que subir Tres reels a la semana 15 historias en la tarde 15 historias en la mañana Y no sé qué Yo no puedo O sea Me rindo ya Si no crezco Pues no crezco Pero mi salud mental Ya deja Sí Déjame en paz Sí Es como O sea Ya es para crecer Ya no me importa Ya Suéltame No quiero crecer Déjame en paz Total Total Porque no Es que sí siento Hablando de redes Siento que el crecimiento En Instagram Es lento O sea No es No es como tan rápido Como cuando Sucede por acá O sea Por TikTok Me parece que uno llega A muchas más personas Aunque no te sigan Y siento que en Instagram Es como para cultivar Tu comunidad Pero no va a llegar Mucha gente nueva Sí Sí es más difícil Porque es que ellos buscan Más la pauta Correcto Que tú pagues A mí no me gusta Es que uno se mete a un perfil Y le sale publicidad Ahora cuando uno va mirando Las fotos del perfil Así ¿En Instagram? ¿Paga o muere en el Instagram? Sí 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 Sí, sí, sí Salen Eso no No me parece chévere Sí Sí, es como aburridorcito Ese tema, sí Aunque a mí Desde ayer Comenzó a salirme pauta Aquí en TikTok No me salía pauta antes Y estoy como Viendo cosas Y sí Claro, bueno Es que yo soy Muy poco consumidora De TikTok Creo que ese es un problema Yo casi no Entro allí Yo entro a saber Lo que me recomienda Jimmy Como Te mandé un video Creo que decidí cambiar El color de mi diseño ¿Qué pasó? No, para hacer Como el estilo De la camisa De Woody Como el La textura Entonces Ya cambié Como para que Si se vea como No, eso es chévere Puedes usar el cuadriculado ¿No? Es como Sí, ajá A ver si en alguna placa Lo tengo Como para no hacerlo yo Porque sí está en Así cuadrícula En Memphis Pero no la tienes Podría ser La de La de Bacto Basics Vean, les voy a decir Tengo Bacto Basics 2 Solamente acá Ahí se está La textura La textura del ladrillo Mira, algo así ¿Cierto Lau? Es como lo más Algo así Exacto Sí, sí, sí Y lo tomas No en horizontal Sino en vertical De pronto Se me ocurre a mí Sí Puede ser Está lindo este diseño Sí, ese está lindo Andy La bota Sí, quería como algo así Ahora que lo puse Me puse a ver Dije como Ay, se vería bonito Si hago más alusión Porque bueno Ya las nubes Como que uno dice Sí Sí, sí Sí da como La idea de la película No estamos haciendo Todas el mismo diseño Yo, digamos que Partimos todas del OZO Ese sí Lo hicimos todas Igualito Pero el resto Cambiamos Mira el DH Por ejemplo Ay, yo no me hice diseño Bien, y lo está haciendo En A la próxima En uñitas A la próxima Acordamos con tiempo Y no tengo nada En las uñas Con las uñas De motor Sí, no Es que no te las ibas a quitar O yo no No Dice que Obvio que no No Yo leo Yo leo Comentarios por aquí A ver Siento En general Siento que todas Son muy abiertas A los comentarios ¿Qué? Muy abiertas Con todos los comentarios Yo también soy nueva Pues De finales del año pasado Dice Jessica Yo también soy nueva Y llegué aquí por TikTok Dice Zuli Yo Espero interactuar con Nachi y Laura Es genial Tienen carisma Gracias Muchas gracias Gracias Yo solo entro A ver sus live Nada más Oh Qué bonito De máximo Gracias Gracias Bueno La recogiste con Superboom ¿Sí? No No Esa yo la recogí con este Que es como Moradito Moradito Está pasando Voy a poner un cofre Para que sepan Si quieren Si quieren Si quieren monedas Para que nos den Voy a poner un cofre Con la pobreza Que tengo de monedas Pero ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Esperen No sé Sí A veces toca Pero como pongamos el cofre Toca como que El patrocinador Bueno Bueno a ver Cofre Cofre puesto Listo Sí Dice Tatiana Listo Cofrecito Sí Súper Súper A ver Es que La camisa Porque la otra opción Es hacerla yo Hacerla cuadrícula Dice Vivi de Shopping Nails Yo era anti Tik Tok Ahora me la paso Recogiendo moneditas Para usted Sí Tal cual Tal cual Yo también entro a eso Y cuando puedo Puse cuando me da Lo intento Los ojitos Me dijiste De De memes ¿Cierto? Sí Los de memes Es Esta carita El café sale Amarillo, azul y rojo ¿Cierto? Sí Más amarillo y rojo ¿Sí no? Sí Ok Yo aquí Auxilio Colores primarios Sí Es re importante Saber eso De la teoría Color Porque Me ha pasado El otro día Estuve pintando Como un mural Que tengo en la casa Y yo busqué Y busqué un color Y entonces dije No voy a ir Pues a donde Venden pinturas A que me lo hagan Y yo tan Y fui Y no Y la muchacha Peor No la muchacha No sabía De los colores Peor O sea Hizo un montón De colores Y no No le salía Y yo No, mira No, es que ese no es el color Que necesito Y ella tenía Una cartillita Que le decía Qué colores Tenía que mezclar Pero como que las cantidades Tampoco las ponía bien Bueno, no sé El caso es que Pobrecita Hizo Hizo como tres combinaciones Y yo como Tranquil Deja así Yo creo que sigo intentando Yo en la casa Increíble Pobrecita Uy, no Muy mal Yo pues Yo no sé si ustedes saben Yo soy decoradora de interiores Uno de mis primeros trabajos Fue Pues Remodelando Una universidad Y tenía que sacar muchos colores Y tenía un proveedor de pinturas Que era Yo era como Quiero ser usted, señor Al ojo sacaba cualquier color O sea, era una cosa impresionante Lo duro que mezclaba Y era pura No era como hacen en home center Que eran máquinas No, era Ojito Iba mezclando Y poniendo tintas Y no sé qué Y yo solo Iba a verlo Y aprender de él Como Era maravilloso Muy tesos Y uno aquí Preguntando Que cómo sale el café No, pues ella Que tiene Vende pinturas Y no sabe Difícil Sí, eso sí Está un poquito Fuera de Pobrecita Y ella Y ella llamaba Como al dueño Y era como Ay, cómo es que sale Tal color Pobrecita O sea Yo después me sentía O sea, me río ahorita Pero Pero en el momento Yo fui como Ay, no Claro Pobrecita Posiblemente estaba nueva O algo así Sí, pero que le den Que le den una clasecita Que le paguen una capacitación O algo Porque Sí, claro Claro, porque además Pues botó un montón de producto Uy Porque pues no salió el color Que yo buscaba Ni nada Y pues yo no iba a pagarle Por un color Que no era el que yo quería Obviamente Entonces Claro Pues sí Ahí va Y las cejas Me dijiste con las garritas Ajá Ya salió el cofre Oigan, ya hay cofre No sé Todavía está Creo que todavía hay monedas Por sacar Yo voy a ir A ver Voy a ver Si tengo monedas acá Si le salió algo Vengan Yo miro a ver Si a mí me salen monedas Abrámoslo Oigan Sí, me gané monedas Porque no fueron por el cofre Sí, me las gané yo Dice que para volver A colocar un cofre ¿Cuánto pusiste? 25 Dice que no es mucho Pero es trabajo honesto No se imaginan Lo que me he tenido Que aguantar Por esas monedas Acabo de entrar Y me gané una Tengo una moneda Es que abrí una nueva cuenta Abrí una cuenta Mira, es mi primer regalo Es tu primer regalo Soy H Soy H Gracias Si es que soy yo Es de otra cuenta Mi primer regalo Mi primer regalo Manuel Sán Manuel Sán Siempre digo eso Sí, la hice a Manuel Sán ¿No hiciste pumping? No Me fui por lo difícil Estoy buscando al Woody Uno de mis sueños Uno de mis sueños frustrados Ay, Jessica Ay, Jessica Amo Me encanta Yo estoy tan feliz Cuando uno descubre los cofres Y descubre cómo se usan Lo mejor Ay, la puse donde no era Yo me tuve que salir Porque estoy muy lejos Y no veo Esas líneas están quedando Retorcidas Ay, no sé No sé si alcanza a ver ¿Se alcanza a ver? Cómo puse La ceja de la izquierda Sí, sí la vi Queda muy chistoso Sí la vi, sí la vi Quedó tierno Pero sí se quedó amigo Amigo loxo Gracias chicas Por los regalos Sí, gracias Quedó mirando mal Dice Tavis Sí Quedó lozo Lozo crítico Bueno, aquí entonces ¿Qué le vas a poner En la moradita de la U? Yo no sé Esa morada está ahí Como falta de amor No sé qué hacer No sé, no sé No, y de hecho Ya que tú mostraste Diany hizo un diseño Donde estaba esta textura Y tenía como el chalequito Voy a hacerle el chaleco Porque siento que Esas líneas quedaron muy Tranquilas Vale Entonces ¿Te la muestro? De nuevo Sí, porfis Mira Esas cejas están como Cuando uno queda Mirando rato a alguien Sí Pero con mirada sospechosa Sí, mirada sospechosa Listo, Diany, ya Además porque Quedó aquí como una mini boca Sí Es el otro Sabe cosas Tal cual Sí Está aquí Este aquí va estampado Yo creo que Yo creo que ya no va a alcanzar A hacerme la otra mano En este envío A este paso Claro es que estás haciendo Varios detalles Pues Es que el mío Fue muy sencillo El tuyo Pero se ve lindo Pero se ve lindo Yo fue ya porque me emocioné Dije como Y qué tal Si coloco esto Yo lo que no sé Es cómo imitar Ah bueno Puede ser con En Llámame Flor Dice Jessica Amo Ustedes salen con un diseño En una mano Y otro en la otra A mí me daría ansiedad Sí Yo en cambio soy re feliz Como una mano Una cosa La otra de otra O a veces una pintada Y la otra sin pintar ¿Han salido así? Sí Venía así Desde eso Siempre Así Sí No, es que hacerse Las dos manos No No es viable La vía La vía es muy corta Para pintarse las dos manos Iguales Sí No, y hay muchos colores De esmaltes Entonces Hay que aprovecharlos Esto me quedó muy arriba Bueno, ya se quedó ahí Me pasó con él Uno de los instructores Me dijo ¿Y a qué te dedicas? Y yo soy Pues Tengo una empresa De productos Para decoración de uñas Y enseño A decorarse las uñas Y me miró las uñas Y fue como En casa de herrero ¿Están de palo? Sí 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 Típico Es verdad Es verdad Ay, sí Apolo Ya sabemos que llegaron Ya sabemos que alguien llegó Pero sí hace duro Para que hace eso Pero bajítico ¿Pasito? Sí Lo hemos escuchado Él es un poco más ruidosito Sí Que viene aquí A velarme comida A las seis No he venido Qué raro Alguien dijo acá Mira, Aleja dice Perdón Me la he pasado escuchándolas Mientras me arreglaba las uñas Y mientras me aliso el cabello Me encanta Me encanta verlas Es un espacio Con el cual me desestreso mucho Ay, qué chévere Genial Nosotras también Estoy aquí Súper relajada Sí, es muy divertido Vibrando alto Ay, creo que se conectó mi tío Saludos, tío Acá en ti ¿Cómo me pasa? Que mi familia me sigue Y es muy gracioso Es como Hola, tío Es como viendo el alter ego de uno Viendo el alter ego de uno Algo así En las reuniones familiares Soy una Y en TikTok soy otra Hola, Luis Tal cual, sí O entra gente del colegio Y así Es como No de mi familia Creo que Como No conocía esa parte de ti Sí Tal cual Uno en la familia Es como que le da pena leer la novena Pero acá no le da pena nada Ah, bueno Pero veanos en los eventos Abranzándonos todos Sí Sí Súper sociables Las más sociables Y lo doy la familia con los primos Como un quivo Hola Hola a todos ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas a todos Dice Mi nieta Perdón Espera, leo este mensaje Mi nieta dice Dile, dile Dice Una pregunta, Abue ¿Por qué tienes las uñas de una mano pintadas Y la otra no? Historias de la vida real En una anelista Sí Me calambró el cuello ¿Cuánto llevamos? Ay, usted no ¿Cuánto llevamos? ¿Conectadas? Sí, como dos horitas, ¿no? Sí, dos horas Dos horas pasadas Por la familia Si no eres de amable en la familia Es que es claro Es de amable, pero más serio Dice que en el colegio te daba pena exponer ¿Qué te pasó? Sí Sí, en el vivo se conecta una compañera del colegio Y dijo Ay, tenita, no era así ¿Qué te pasó? Ups Hola, Jorjana Sí, es curioso Yo me acuerdo que cuando empecé en YouTube Mi mamá era como diciéndole a todos Ay, porque ella tiene un canal en YouTube Y hace videos Y yo, mami, no, por favor De nuevo Uno como, sí, pero no, por favor No, y eso sí es cierto Lo que uno tiene como Esa amistad con gente que no conoce Que no lo saben O sea, no es relación cercana Y son los que realmente interactúan con el contenido Personas que, pues uno creería que sí Como la familia Pues no, ellos no A veces no interactúan Mi novio sí Siempre me comenta los videos Todos los videos de YouTube Todos los comenta Es como el único hombre en los comentarios Pero es como Guau, me encanta Ay, tan bonito Sí, eso es chévere Sí, eso es chévere Relaciones Ajá Dice Pau, yo soy re penosa Yo también soy penosa Y soy profe Pero ustedes no crean a mí A veces sí me da pena hablar en público Y cosas así Ay, me da mucha ansiedad Hablar en público Sí, pero sí ¿Te acuerdas a Ché en la feria Que fui jurado? ¿Y Laura? Sí, sí me acuerdo Tengo que decir una cosa Y se me cruzaron los cables Así soy Todo mal Se le pasa No, es que hablar en público no es fácil Pues hay hasta clases para eso Ajá Sí Porque pues sí Todo el tema de dicción y todo eso Eso es difícil, no crean Complicated Pero uno va aprendiendo Como proyectar la voz A muchas cosas Sí, correcto Las clases ayudan muchísimo A dar seguridad Sí No, y de todas maneras Entre más lo hagas mejor Te va a salir O sea, cada vez Lo vas a hacer mejor Obviamente Pero sí es como darse la oportunidad De pasar como por ese miedo escénico Y toda la cosa Y ustedes me hicieron acordar Había una compañera en la universidad Que a ella le costaba muchísimo Hablar en público Pero muchísimo Y había una profesora Que se la tenía Pues al rojo O sea, montero Remontadora Remontadora Y la hacía llorar y todo O sea, eso me parecía tan feo Sí Me parecía feísimo Porque la profesora era como Ven, pero tú vas a ser profesora Y le decía Mamita Porque era así como Viejita Un poquito Era como mamita No sé qué Y yo como O sea Ahí es donde uno dice Como no todo el mundo Está para ser profe Porque ya en lugar de De darle seguridad Y todo eso Como que la hacía sentir Todavía Más pequeñita O sea, yo la veía a ella Y yo creo que ella se sentía Así de chiquita Más el frente Como de todo el mundo Ay no Horrible No sé por qué Sí Porque algunos profes Son así Muy fuerte Sí Y es que eso está Es todo, ¿no? Esa seguridad Sí, claro Porque con seguridad Tú puedes hacer muchas cosas Pero esa seguridad Se adquiere Pues como Tú Pues tu vida Como lo que vayas a aprender En tu vida Pero además Lo que tengas en el entorno Si vas a hacer algo nuevo Y en el entorno No te inspira seguridad Pues es complicado No te ayuda, sí A ella le costó mucho Mucho, mucho Nada más Es como Esa sustentación De cuando uno termina La carrera Y todo eso De horrible Eso me daba pesadillas Yo era como No, no quiero que llegue ese día Por favor Pero bueno Por lo menos En la de la universidad Uno generalmente Hace su trabajo de grado Como con más personas, ¿no? Yo me acuerdo que Ahorita en la maestría Me tocó sola Y hablar como 20 minutos Y yo era como No, auxilio O sea, yo hablaba Y ustedes veían Mi cara perfecta Pero yo por dentro estaba Ya, quiero salirme de aquí A auxilio Sí, eso pasa Pero bueno Eso está bien Yo creo que Pues nunca va a pasar Que dejes de sentir pánico Miedo O sea, por más Por más personas Que tengan experiencia Creo que es normal Sí Obvio Y si me siento cómoda En el aire Entiendo su acento cachaco Y ya Con mi placa De H Y Natalia ¿Tú de dónde eres? Me encanta Me encanta No sé qué hacerme En esta morada O sea, creo que fue un error Ponerme ese color ahí O sea, inicialmente me funcionó Pero ahora que ya hice otras cosas Siento que no No sé qué voy a hacer Qué personal Pues lo otro es que lo quites Y pongas a Buzz Lightyear ¿A Buzz? Sí, pero es que no tengo los colores de Buzz No tengo verde Ay Y mi mamá sí no tiene esos colores Seguro ¿Pero tienes amarillo? Amarillo, sí Pues tienes azul Ah, bueno, lo puedo formar, ¿no? Ajá Tendría que aplicarme blanco En la uña Sí Y ya lo voy a hacer Sí, está bien Ok, voy a hacer eso Gracias Sin miedo a la vida Sin miedo a la vida sería aburrida Correcto No, y el miedo muchas veces Como dice Alejandra Es como lo que nos impulsa A hacer cosas Es cierto Sí, es ese límite O te deja en el Atrás y no haces nada O te dices como No, hágale Hágale o si no Pues me quedo y es peor Ay, ¿se acuerdan del pingüinito? Ay, sí El que no tenía El que tenía El pito dañado Sí Por el pinto Ay, tu historia es una película muy linda Sí Lo mejor del mundo Dice que y me peleo con quien diga que no Ah, no mentira Sí No me acuerdo en donde fue que leí que casi se pierde toda la película de Toy Story, creo que dos Que se borró de todos lados Y que una de las animadoras o una de las productoras estaba de licencia de maternidad y tenía el material en la casa de ella Y que gracias a ella se salvó toda la película Sí, la que ganó el Oscar Ajá Sí, fue Qué impresión Menos mal Qué pánico Yo me acuerdo cuando estaba exportando mi tesis Eh, yo hice un corto Me traje animada Y lo dejamos exportando toda la noche Y llegamos Y esos computadores estaban No me acuerdo el término Como congelados Como que si se apagaban se borraba todo O sea, todo, todo, todo Ay, no Y se fue la luz Ay, no O sea, todo lo que no debía ocurrir Ocurrió Todo lo Ocurrió Sí, lo que habíamos dejado exportando Ya estaban todos los videos Y todo se borró Y nos tocó ese día otra vez todo Ay, qué rabia Siempre pasan cosas Sí Cuando uno está editando un video Y también lo mismo Como que sin querer borrar el clip Y es como Y sí Sí Y es como Veanme también Tortica de chocolate A veces me borro el clip Donde estampaba Entonces me tocó hacer como la mímica Como que puse el estampador así Y yo como La, 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 la Aquí no pasó nada El punto es que estampa La magia de la edición El punto es que funcionó Yo a veces hablo de eso también Pero como que Pongo el pincel O sea, ya está la línea Y yo pongo el pincel Como que tapo con el dedo Y yo Uy, salió la línea Cuando ya está ahí pintada Cuando ya está ahí pintada Buenas tardes Las rayitas del tapabocas Y le formé el circulito Míralo Míralo Pero es este cuerpo Y el resto lo hice a mano Y el de nosotras fue con este El cuerpito Es de tu mano derecha El cuerpito ¿Qué más usamos? Y el del memes Usamos el de estampo inversor y tres Esto fue la naricita Y las cejas Las orejas de guerra de pinceles Este ojo De estampo inversor y dos Fueron hartas cosas Sí Siempre Estas orejitas Pero creo que lo de las orejas Estuvo así increíble Como si no se hubieran mandado Alcool Porque miren que aquí Se ven las orejas bien arriba Está todo chistoso Me apliqué blanco de estampo ¿Por qué no traje? Baby, miren Genial A ver cuánto te dura Es que es lo harto Ajá Pero pues igual Como yo sé que Lo más seguro es que el lunes Me las quite Entonces Pues no necesito tampoco Como que O sea necesito que mañana Estén bien Sí porque No nos pueden ver con las uñas Sin pintar No Vamos a ir como nunca estamos Sí Literalmente Iguales Y ordenadas Y Y lindas Y Aunque yo no creo que me haga lo mismo En la otra mano Bueno Pues sí No sé No pues es que ya Es muy complicado escribir El Toy Story No el Toy Story No me sale No y el La cuadrícula de Woody O sea no Podría intentarlo Pero yo siento que Fracasaría Podría ser como el cielo ¿No? El cielo Sí Sí Este lo podría ser Incluso el El morraquito Este El Otso También Con Marcianito Pero Ay como los de Nos ha salvado Están agradecidos Sí Este también lo puedes tocar Con la de memes Bueno No tengo la de memes acá O con la que sacaste Con la Stamping Versary Estaba viendo que yo me traje una de Me traje Odisea en el espacio Y está como este Y le puedo hacer los Los chucitos Ajá Solo que el verde Más Más neón que tengo Sí encontré Traje verde Este me queda apenas Para vos Lightyear Sí Pero Pero no traje como el verde Alien No Y ese sí es como Como difícil de mezclar Pues tocaría con más amarillo Podría ser O sea tomo este verde Y de hecho amarillo Prueba Prueba Que amarillo tienes El Hello Sunshine Sí Sí de pronto Este Y traje este otro verde Pero es que este es más apagado Bueno Miramos Ah pero de pronto Con ese más Porque tiene más azul Este es verde soñar La miramos Este Y Hello Sunshine Nayo la otra semana Voy a estar pintando La Carcasa del celo Ah Eso está chévere ¿En vivo? Sí Genial Lo voy a hacer en vivo Sí Mirá Funciona Sí funciona Cierto Sale bien neón ¿Y qué día vas a hacerlo Dianis? No sé Tengo que prenda notificaciones Ahí si no No tengo horarios Pero Es que síganme en Instagram En YouTube En Twitch En Facebook Cállanos tienes En Kawaii En TikTok En Telegram En OnlyFans En OnlyFans En OnlyFans Yo soy la única Que está aquí De morada ¿Cierto? Sí Creo que no estabas De morada De otro color André dice No tengo horarios Ni fecha Ni fecha Ni fecha Tal cual Igual Te esperamos ¿Cómo vas con tú? Sí, ya lo voy a acabar Vamos acá ¿Con mi objetivo? Sí Voy a buscar una monedita Voy a buscar moneditas Voy a buscar moneditas Estoy buscando aquí en el computador Un boss large Me encanta cuando en la película Le dice El oloroso pit Le dice Boss yogurt light Ahí ustedes Yo soy de las que se aprenden Se aprenden los diálogos De las películas Y me encanta Me encanta Mira ¿Vas a hacer este? Algo ha parecido Yo sí estaba pensando En hacer algo así Pues estaba buscando fotos De vos De vos Y si es algo así Es como algo así Vos yogurt light Y eso debe ser Como puro doblaje español Porque no creo que Pase eso En inglés Lo mismo que Que Shrek También es muy diferente Ay, sí amo Amo Con lo de ping pong Sí Con lo de ping pong Es un médico ¿Sí? ¿Se lava la carita? Con agua y con jabón Con jabón Con jabón Sí, te lava la carita Sí O Shrek es también Otra Deberíamos hacer un diálogo De Shrek Porque hay princesas Y eso Está el burro No Es bien chévere Sí Y la galleta O sea En las placas Habría varias Para poder hacer Sí, yo creo La galleta de jengibre Sí La galleta de jengibre Los castillos Dragones También hay, ¿no? La de Halloween De Thinx ¿No hay dragones? Sí Me parece que sí Hay dragones Hay en creo que también La galleta Ah no En guerra de pinceles No hay dragones Sí En Thinx Hay varios dragones Este señor Es como alemán Y también Saca resto de 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 copres De copres Yo generalmente Me voy con asiáticos Hay uno que se la pasa Bailando K-pop O sea Es de Es como Japonés Pero se la pasa Bailando K-pop Y hay todo feliz Y todo el mundo Le manda flores De todo Los esmaltes de Stampton Se despegan fácil O son como Los tradicionales No entendí La pregunta ¿A qué se refiere Con Se despegan? No entendí ¿Puedes hacer tu pregunta De nuevo Zuli? Pues no la misma Sino como Explicar A qué se refiere Con Se despegan Si los Si los colocas En toda la homuña ¿O cómo sería La pregunta? ¿Ganaste? Voy a enviar una Sí Me autoenviar Gracias H A ver Enviar una monedita Se agrietan Se despintan De hecho Es que los esmaltes De Stampton No son para las uñas No son para aplicarse Son para Hacerla La decoración Encima Entonces Cuando haces Solamente la decoración No Pues Ellos te duran Lo que te duran Las uñas Normal Pero mi recomendación Es que uses Esmaltes Para las uñas O esmaltes Tradicionales Normales De base Y luego estampas Haces la decoración Y aplicas El brillo O el matificador Yo aquí Haciendo A voz Lightyear Ya Ya Yo soy La que está Quedada Yo estoy buscando Moneditas Es que sirve Porque busco Monedas Hay muchas Que usan Filtro Hay personas Que uno No sabe En la vida Real Cómo es Que son Sí Y en filtro Re evidente ¿No? No Mucho Filtro Sí Yo el otro día Me puse a jugar Con esos filtros Y pues no Bueno Sí hay varios Que se ven lindos Pero pues Uno Pues no se ve Así en la vida Real No Iván Nos ven Mañana Y es como Ush ¿Quién es eso? Tú eras más linda ¿Qué te pasó? Prefiero Verte en Tic ¿Qué? ¿H? ¿Eres tú? Y todo así Con los ojos verdes Y La piel Siempre Perfecta Exacto Sí Yo creo que Hay personas Ahí que Realmente No salen En la vida Real No 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 se ven así Es raro Que parezca Ush No No Ya ven No ha llegado Pues sí Está ahí Dormido Pero no ha venido Aquí a velarme comida No tiene hambre Seguramente No Ha estado sola Bueno y es que Le cambiamos La comida Cuando se queda En la casa Le estamos dando Barf En la mañana Posiblemente Se la llena más ¿Y dónde lo compras? ¿Cómo es eso? Un cliente De De Jimmy Ush Estoy Pero ¿La produce? Sí Él la hace Pues no es barato Es como Siete mil pesos Creo que el kilo Es caro Sale caro Por eso le estamos dando Solo como al desayuno Toca también Que se acomode Al bolsillo Uy es que hay comida De perro carísima Carísima Está rica Y la La de pepas También está súper cara Sino que es que Los perros ya viejitos Digamos mi perro Es como que Yo no me voy a comer Las pepas Bueno niña No me las voy a comer Yo soy como Por favor ¿Y qué te toca No no le O sea A mí me toca darle Comida Que es básicamente Como carne molida O sea Como todo molido Pues Porque las pepas A veces no O sea No quiere No se las come Y no se las come Pero tú le das De otras cosas Digamos Yo le doy zanahoria Y así Y eso sí se lo come Pero es como que Las pepas No le gustan ¿Te cansó? Igual mejor Pues Realmente Es más tiempo Y todo Pero sí Para él es mejor Claro Sí Pues aunque le cambié La comida Y esta como que Le gusta más También es que Las pepas Son pequeñitas Es que como Él ya está viejito No puede morder Muy fuerte Entonces Le cambié A unas pepas Más pequeñas Y sí Parece que Parece que sí Le han gustado De pronto era eso Miren Encuentren así 93 personas Que sigan Y ella tiene Un cofre de 100 Para 100 personas Es perfecto Porque sí o sí Ese seguro Que ganas Y al fin Supiste por qué No te daban moneditas Porque no te salían No Y es que es a veces A veces Pero por ejemplo En estos casos Lo logro A veces Cuando son más No Entonces claro La producción De monedas Ya no es La guaca Está limitada Pero aquí estoy Con la otra cuenta Y con esta cuenta No había hecho Este proceso De recoger monedas De recoger moneditas Yo la verdad Es que En la mañana Yo me pongo Como Yo tengo una hora Para hacerlo Cuando me levanto De seis y media A siete de la mañana Ahí es donde Recojo monedas Y ya el resto Del día Pues no Y funciona A esa hora Como es de día Por allá En China Japón Bueno Por allá Bueno Mentira Es de noche Entonces Hay mucha gente Haciendo en vivo Es como más fácil Lo que pasa Es que Es cuando me levanto Al gimnasio Ahora Soy una Adulta Es una Girl Y Y lo he intentado En el gimnasio Como por ejemplo Cuando tengo solo cardio Entonces Intento ahí Y a veces no sale A veces no Pero No lo había intentado En esta cuenta Y pues Podría hacerlo acá Y me envió a mí Y Sí Soy De hecho Soy mayor donadora Gracias Soy H Sí Soy H Gracias 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 a mí misma No Pero sí aguanta La verdad Sí No es mala idea Creo que ya Creo que ya acabé Ay están lindas Ya acabé Está genial Ya acabé Las tuyas No vas a elaborar Pues yo burlar Pero me demoré un montón Me dice Cindy Que volvió Todo lo hiciste a mano Estas nubes no La cara de este muñeco tampoco Y el resto sí Aquí sea Toy Story Toy Story Ese fue Bueno mostremos diseños Ahora sí que ya por fin Acabé Perdón por las demoras Muchachos Gracias por la espera Ahí te van mis likes Ay muchas gracias Más arriba Al lado Porque eso Ah ¿Así? No Muy arriba Para el otro lado No Ahí Quieta Ahí Quieta Quieta Laura También no se ve el OXO Bájalo Eso Ahí Ahí Espérate que enfoque Esta cuestión Ya Claro y esos Unitos No los puede separar ¿Cierto? No No Nuestro tema fue el OXO Eh LoXO Sí el tema fue el OXO Sí ahí se ve bien Dianis Sí El OXO de Dianis fue hecho con stamping solamente Solo stamping El DH fue a mano alzada y el mío fue un mix Mano alzada y stamping Pues ya después yo me emocioné que hay la película que hagamos todo de To Story Y quedó así La otra mano no sé qué va a pasar De pronto ahorita intento seguir y a ver qué sale a ver si me sale igual Yo en cambio que siempre soy la llena de texturas y colores Hoy fui lo más básico del mundo Dos colores Un color ejecutivo Sencillo Ajá Un muy sencillo Con francés que odio O sea Sí Sí es cierto Todo lo que no sueles usar Nunca Veo mis uñas y soy otra Pero me gusta Ay perdón Qué chévere Me gusta Sí Estuvo chévere el ejercicio Cámara Traemos nuestras carotas Sí Mostramos esa cara de De cansancio Bueno Allá atrás ven las fotos familiares Hagamos que no están ahí No las miren por favor Ya Y tú así Y yo allá Así No las miren Bueno No mentira Quizás Con el pelo Con Capul No has tenido Capul Tenías Capul No era adolescente Nunca Nunca No jamás tuve Nunca tuve Porque siempre Me decían Como es que como tu cara es redonda No te va a quedar bien Y me quedé con eso en la cabeza Y nunca me lo he hecho Pero yo siento que igual Pues quedaría bien Sí Yo tuve Pues creo que mi cara es más redonda Que la tuya De hecho Y yo tuve en Capul Mucho tiempo Y era como de malas O sea A mí me gustaba Sí Pues es que sí Es que a veces uno deja Como que otras personas Te digan Que te queda Y que no te queda Cuando no debería ser así Y uno se queda con eso Fíjate que eso fue algo Que me dijeron en la adolescencia Pero uno se queda a veces con eso Como que Ay es que el rojo no te queda bien O no Que se yo Ese maquillaje se te ve feo Y así es como que Algún día lo intentaré Digamos que en el momento Estoy tratando de que me vuelva a crecer el cabello Entonces estoy como que No me lo quiero cortar de nada No me quiero hacer nada Hola Parrix Ese es su mayor amor Ahí llego Y es porque ya me está venando Ajá Ya como que tengo hambre Ya es hora Llegué tarde Sí llegaste tarde Hicimos diseños chéveres Ya acabamos Ahorita los ponemos en Instagram Para que vean Listo Para que vean como nos quedó Y bueno Entonces repetimos la invitación Para mañana Tenemos entonces Venta de garaje presencial En Bogotá Vamos a estar vendiendo Productos para uñas Pues a precios muy módicos La verdad H creo que tiene Es de la Yo creo que tú eres la que más Tiene para vender O sea realmente tú eres la que va a facturar El día de mañana Sí Ojalá Porque Tienes varias cosas Yo vi tus historias Y vi que tienes Hartas piedritas Efectos Rueditas de cositos Genial Muchas cosas Realmente niñas necesito salir de todo eso Porque necesitas espacio Y ya Me va a tocar así esmaltes en la cabeza Porque no Tengo muchas cosas Sí es cierto Es cierto Entonces invitadas Es en Chapinero Sí es Chapinero eso ¿Cierto? Sí 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 es localidad Chapinero Específicamente el barrio No sé Bata No no sé No sé el barrio Pero sí Es Chapinero Chapinero Carrera quinta Con Sesenta y seis Once Esa es la dirección ¿No? ¿Ustedes cómo van a llegar? Muy seguramente por la séptima ¿Y tú, Diana? Yo pensaba llegar a flores Y caminar Sí Trabajas por la sesenta y siete Y caminas ahí Pues es una Una buena caminada Pero está bien No es Sí No es grave No, y por ahí no es feo O sea, sí No es Está bien Entonces sí La opción es O si va en Transmilenio Bajarse en flores Se bajan por la sesenta y siete Y suben derecho, derecho, derecho Cruzan la séptima Y Hay dos opciones En la primera cuadra A la derecha Después de la séptima Y giras a la izquierda Y ahí en la esquina Encuentras A Chalo Chalo Que es como una vía Que Que se radica O Llegar a la quinta Y girar a la derecha Pero creo que Subes demasiado Para devolver Entonces primero La opción que te digo De meterte a la derecha Y luego subir a la izquierda Ahí En la esquina Chalo Chalo Si no, igual Acuérdense que Por Google Maps Uno llega A cualquier lugar O sea, uno pone ahí como Y les ponen como indicaciones Y dice A ver, muñequito Cómo va avanzando Y va caminando Para que ustedes sepan Que van por dónde es Yo hago eso Y me toca Siempre Y ahí les toca Y ahí les toca Por ejemplo Les dice Que ese ITP Les sirve Y eso también Sí O digamos Más o menos Por la dirección O no A la aplicación De Transmilenio Y ahí te dice Que buses paran En, digamos Si vas por la séptima Y ahí ves en el mapa Una parada Ahí te dice Que buses pasan Y tú puedes mirar Esa ruta por dónde va Yo soy fan De la Transmiab Transmilenio Si estás viendo esto Soy usuaria regular Porque sí Me gusta usar mucho SITP Yo soy con H No, yo voy a llegar en bus Yo voy en bus Yo no sé qué Entonces sí Y H Bueno Que te vaya bien Una vez pasada Donde Laura Me dijo Como hay un SITP Que pasa al frente De tu casa Y yo No No Yo no Me he subido Nunca en un SITP Nunca No lo conozco De todo como Todavía No sé si Yo se me he vuelto Toda exploradora Toda como me voy a ir Pero esos son Los trancones En hora Que no sea pico Es maravilloso Andar en SITP Pero después De las 4 de la tarde Ya no No lo uses Y más que hay Un montón de obras Es como Está horrible Claro Por tu casa ¿Casta Atenas? ¿Cómo hacen? Porque el puente cerrado ¿Cómo están haciendo? Eso es Pusieron todo Como la autopista Por entre el barrio Todos los carros De la autopista Van entre el barrio Y ahí se reparten Eso es una locura Y calles que van La misma calle Va hacia los dos lados Entonces Bueno Eso está muy loco Sí Está difícil Bueno Me dice acá Soy nueva en TikTok Es el primer live Que veo Y las estoy empezando A seguir a todas Qué chévere Bienvenida Ya acabamos Pero sí Hacemos transmisiones Casi que todos los días Cuando yo no hago ACH Cuando no hace ACH Hace Diany Y así Entonces siempre Vas a estar Con buen contenido Eso tengo presente Hay un gran parche Que estamos así Como súper enfocadas En enseñar A decorar las uñas Entonces aquí respondemos Todos los mensajes Si no lo podemos Alcanzar a leer Nosotros está Toda la comunidad Aquí escribiendo También Muy enfocada Atrás se ve Mi hermano En que todas Aprendamos Mi mamá Sí Exacto Eso es lo más importante No se ve Qué chévere Ustedes no ven Cierto que no se ve Porque yo me veo Cortadita Así Ah bueno Perfecto Yo no te veo Pero no sé Es de tu perfil Espérate Sí es del mío Sí se ve Porque desde tu perfil Tú eres la que se ve Grande Ajá Mira así Sí ahí se ve Atrás de mi hermano Mi hermano Mi mamá Ay pero bueno Estuvo muy rico Empezábamos Haciendo una cosa Y terminamos Haciendo otra Pero bien Estuvo divertida La charla Y necesitamos Que muchas más De ustedes Suban a mil Para que Tengamos esta Dinámica Así que A seguir Sigan todas las cuentas Que están aquí arriba Sigiéndonos Del top El top 5 Abrazo en a mi top 3 Tiki tiki en la pantalla Tiki tiki en la pantalla Y abrazo en el top Foto y abrazo Foto y abrazo H ya está Ya es experta En los envíos de crecimiento Logré mi objetivo Sí el objetivo no A mí me faltaban 40 Bueno Me faltaban 25 Por ahí vamos Que les iba a decir Hay una vieja Que dice Como aquí Somos una familia Una familia Y amistad Vas a encontrar Amistad verdadera Aquí Foto Es una señora ¿Es una señora que se pone Unas gafas? 24 horas Y está Siempre está Todo el tiempo Está ahí conectada Claro Supongo que por eso Las gafas y todo Pero Ella está Debe tener unas ojeras Gigantes Estar ahí día y noche Ella sí debe ganar Mil dólares al día Sí Ahí se pasó Fácilmente Sí Correcto Igual el africano Sé que les digo Es impresionante Y en inglés ¿No? En francés Bueno en todos los idiomas Uno escucha también Por ahí en alemán Y uno sabe Que están diciendo eso O sea yo no necesito Saber alemán Para saber que está diciendo Vamos a enseñar Y señala Y señala Y es como Hay unos que son Tac Tac O Tic Tic Bueno pero Las señas Bien Se entiende Pero no respiran A mí lo que Me impresiona Es que ni respiran Es como Y yo Pues yo solo me aguanto Eso por las monedas Y me voy Porque me desespera Me desespera ¿Saben yo cuál sí veo? Yo le bajo el volumen Yo las escucho Yo sí veo Uno que es un muñequito Como Bueno es un muñeco Es una persona disfrazada De muñecos Si lo han visto Y le pega cosas Y todo eso Ese sí me encanta ver Comparte Comparte Cuando tengan así Live divertidos Y queden en cofres Compártanlas Porque a mí me ha estado Todo súper aburrido Re aburrido Sí O el otro día Me tocó Qué bonito Qué bonito Qué bonito La sinagoga Gracias Tocionita Llegamos el objetivo Solo nos falta H Vamos todas a abrazar a H Vamos todas Todas Vamos con rosas Berenice Berenice Para la batalla Seguramente el viernes Allá batalla ¿No? Yo creo Pues esperamos que Va a ser entonces Más tardecito Tipo cinco y media Sí Cinco y media Sí más tarde Y bueno Ahí vamos cuadrando Les avisamos Desde ya Paola Ya nos preguntó Que cómo se ganan monedas Entras a los otros en vivos Y ahí te sale Como un cofrecito Te voy a Te voy a hacer un tutorial Así Mostrándote Para todas Sí nos sirve Que vean Cómo se consiguen monedas Bueno a ver Si eso desespera Uy sí Esos envíos de crecimiento Son desesperantes Son muy repetitivos Yo prefiero esos envíos Así como donde cantan Y eso Tenemos a esta niña Pero bueno Por ejemplo Este cofre Es dos minutos Y medio Pero mira La sigue La están viendo 348 Y ella va a dar Un cofre de 500 monedas Para 500 personas Así que si están Ahí Fijo Sí o sí Van a recibir Una monedita Porque acá Solo que pues toca Esperar un montón Y lo otro Es que tienes que Ser la primera O sea como tocar Apenas se vaya a abrir El cofre ahí Ajá Pero a ver si logramos Ahí es Entra a mí Uno pone una imagen Y ya la gente Empieza a donar A esa Como de Entra al live Y gana Gana monedas Y no tiene Un montón de Aquí me saluda La peque Marta Sí te vemos Pero ya casi nos vamos Estamos mostrándoles Cómo ganar monedas Sí voy a ver Si logro Al menos uno Que está cerquita Del tiempo Bueno está 25 Bueno esta es una Posible Posibilidad Bueno Porque es 213 13 personas Lo siguen Son 100 monedas Para 50 personas Entonces lo que hay que hacer Es cuando esté faltando 5 minutos Segundos Segundos Perdón Como que comienzas a tocar A tocar A tocar Y tienes que ser Como realmente La primera Tiki tiki A ver Tiki tiki Sí ganaste Te ganaste Dos monedas Muy bien Entonces ahí Uy Sí porque Uy otro Wow Y otras dos Re bien Muy dormido Y a veces ponen Cofres seguidos Ponen cofres seguidos Ese es el proceso Alguien dice Yo entré a uno De un árabe Y de 100 Solo me tocó una Es que sí Fíjate que ellos ponen No sé Mil monedas Repartidas Entre mil personas Entonces ¿Qué significa? Que las mil personas Se ganan una sola moneda Pero hay unos donde dice Mil monedas Repartidas en 20 personas Entonces imagínate Cuántas monedas Te vas a ganar Entonces uno tiene que empezar A mirar Es eso A como a jugar un poquito ¿No? ¿Cuánta gente hay en el en vivo? Si tú ves que van a dar mil monedas Para 100 personas Y hay 5 mil personas En el en vivo Va a ser re difícil Va a ser re difícil Que te lo ganen El internet latinoamericano No da para tanto Todo lento Sí El internet de acá no da Da igual Sí Es como 500 monedas Para dos personas O sea He visto cosas así Muy impresionantes Y es lo que se puede Hoy viene 3 mil monedas Para 500 Sí 2 mil 3 mil monedas Para 500 personas Y hay 1 mil 500 personas Ahí hay posibilidades Pues No muchas Pero sí Entonces ahí Uno se gana 20 monedas Lo que más me he ganado Son 6 En el en vivo Me gané 22 De verdad Reye Sí Ya para el cofre Sí, no siempre Yo hay noches Que estoy muy de buenas Y es como en todas En todas me saco Aunque sea una moneda Pero hay otras En las que Nada Yo sí me frustré Después que no He llevado ahí Varios días Vamos a ver Si se recuperan Ojalá Tus monedas O qué más bueno Yo 22 Máximo Varias veces Dice Pero que comparte Dice Vivi de Shopping Nails Comparte Esos Esos son guacas Comparte Esos son guacas Pero es que a veces Es como una sola vez Y no vuelven a poner Tan altos O a veces Es la misma gente Como los espectadores Los que mandan Esos cofres Tan grandes Este africano Que les digo Apenas llega a dos millones Comienza a mandar Ya 200 para 200 personas Pero es cada un minuto Ni siquiera Toca esperar tanto Cada minuto Y es un montón Apenas lo vean Lo comparte Dice que vamos a compartir Las cuentas Vamos a dar abrazos A esas cuentas Que regalan cofres Yo les doy me gusta Yo les doy me gusta Y cuando me gusta Les doy flores Una que otra flor Ahí como por Yo lo comienzo a seguir Para saber Que es Que ese es Esa es una guaca Exacto Si es verdad Es cierto Bueno niñas Gracias Yo creo que ya Gracias Que chévere Haber estado hoy Y nos vemos mañana Entonces en la venta de garaje ¿No? Para tomar cafecito De paso Maravilloso Muchas gracias Bueno Chao Chao Un abrazo Sí, sí, sí Chao Chao Gracias a todos Gracias Gracias Gracias